Probando aquí, pues sí, uno, dos, ok, dos, 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 ok A ver, háblame, estimado Ok, no, pues, a ver, ¿qué digo? Lo mismo, aquí está Ok, suena Dos, tres Sonido, sonido Ok Perfecto, el tequilita, pues, pues, teba Y si quiere más, ahí se sirve más Lo voy a poner nomás de adorno Ahí es que se quede Ok Es porque tengo trabajo al rato ¿Tiene jale? Sí ¿A qué hora tiene un trabajo? Hasta las nueve ¿Fara, fara o grupo? No, grupo completo Grupo completo ¿Como los reyes? Casi, fíjate que nunca yo No, no, no No trabajo Así como los reyes con fara, fara Siempre Grupo completo Acomodo el grupo completo, siempre Tironeo a toda la raza Les digo, yo soy de Monterrey De toda la raza de Monterrey Tiene uno a uno y a otro Claro Y Hay que llevar a toda la raza No, sí No, nada más el Nada más el El proceso y el acordeón Sí No, yo siempre cuido los A los elementos, siempre 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 Estén aquí Perfecto Pues ya estamos en punto de arrancar Mi estimado Nono ¿Cómo estás, Nono? Ah, ya estamos en paz Ya estamos en paz ¿Cómo estás, Nono? Aquí, esperando Perfecto Estoy con Nono Acordeonista Este Primero que nada ¿Cuál es tu nombre completo, mi estimado? Mira, mi Nada más se conoce como Nono Nono, sí Pues todo Haz de cuenta que este es el nombre artístico Vaya Ajá Sigue siendo Nono Exactamente ¿Por qué le pusieron el Nono? Pues una hermana mía fue la que me puso Así de pues De bebé ¿De cariño? Sí, sí, de cariño ¿El Nono? No, no, no Pues no, no, no No hablaba No podía hablar Ajá Y nomás me agarraba Dice mi mamá Me agarraba Y me agarría No, no, no No, no, no Y así Y así Se me quedó Nono Ok Y hasta la fecha Seguimos siendo Nono Y suena más bonito Nono que Casimiro ¿Va? Pues suena más Oye a mi casi Pues no va Sí, sí De hecho Le preguntaba a mi papá Bueno, ¿y por qué? Porque yo soy el tercer El cuarto de la familia El cuarto Este Pues por lógica Pues el Junior Tiene que ser el primero, ¿no? Ajá O el segundo, vaya Ah, pues te puso como él Sí, sí ¿El Junior? Mi papá se llama Casimiro Casimiro también Y soy el cuarto de la familia Pues no caso que me pusiera Casimiro Ajá Y siempre a veces Y a veces que están platicando Le digo ¿Por qué yo? ¿Me había puesto otro nombre? No, no, pues total Así quedó Supongo yo que Supongo yo que a lo mejor Él debía nombres Porque a veces A veces Eh, mi hijo se va a llamar como tú Porque me hiciste un favor O me hiciste Ah, mejor debía Ajá ¿Nunca te platicó por qué? No No, no, pero es que Él no fue el que me puso Oh, ya Los abuelos siempre nos registraban El abuelo era el bueno Y los abuelos eran los que ponían los nombres Pues eso que era como Patriarcado, ¿no? Y matriarcado Sí O sea Inclusive Eh, los primeros Nosotros Los primeros nombres De los De mi hermana Porque Mi hermana Mi hermana tiene un Un nombre Y tiene los apellidos De mi papá Y Hace cuenta que mi hermana Es hermana De mi papá No tiene los nombres míos Como El Guel Vaya O sea La registró el abuelo Con sus nombres Sí, ándale Sí Ok Entonces Pues los abuelos hacían lo que les daba su gana Con los Con las familias de chiquillos Ok Y como yo era el cuarto de la familia Entonces sí Digo Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Y bueno Ahí después Nos poníamos a platicar Pues a jugar Y nos acordamos Pues nada más Le digo No me tocaba Era otro nombre X El que tú quieras Ok Y así Oye, no, no ¿Tú eres nacido aquí en el Monterrey? No No, no Yo soy nacido En La Paz Antes era Se llamaba Vida La Paz Ya le quitaron el Villa Porque ya es un pueblo ya más grande La Paz no es Potosí A un ladito de Mateo Ala Es un pueblo mineral ahí Ok ¿Qué tal tú? De ahí somos De ahí soy original ¿Tu familia De qué es buena Tu familia Tu abuelo Y tu papá ¿A qué se dedicaban ellos? ¿A la mina? ¿La minería? ¿Era minería? Era minería Mis abuelos Mis abuelos Mis tíos Toda la familia Pues trabajando en las minas Incluso mi papá trabajó Pues de chiquillo No mucho tiempo Pero sí trabajó en la mina Poco tiempo Después Como hay plantas Donde procesan todo el mineral Ya se cambió para Esas áreas Pero sí Toda la familia Parientes Son Este Más bien Trabajaron ahí En la Paz En mineral ¿No crees que es un trabajo Muy arriesgado? Aparte Pesado y arriesgado Pues es que Tienes que Bajar en Malacate Escalias Es una de las minas Más profundas de México No sé Pero son Ya son miles De metros De profundidad Ok ¿Qué se saca de ahí? ¿Qué se extrae? Yo creo que Sacan de todo Pero el principal Bueno A lo que yo he escuchado Es el bronce El bronce El zinc Sacan también oro y plata También Diferentes minerales Pero más más Ese material Ok Es lo que abunda más Sí Inclusive ya se están acabando Los cerros Se dan cuenta que Estamos a la falda De un cerro Que le hicimos al fraile Y pues ya también Ya se la andan Ya comiendo por fuera Ya está bien que el comido Sí 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 No pues que Hay mucho movimiento El material es muy bueno Es muy caro Sí Y bueno pues de ahí Vengo yo De ahí De ahí Salió toda la familia Hay mucha gente Toda trabajando ahí ¿Cómo qué edad ¿Cómo qué edad te vienes Para Monterrey? No, no Fíjate Llegamos aquí Yo llegué En el 80 Más o menos En el 80 ¿Tú qué edad tenías? Tenía 17 años Yo creo que 18 Algo así Más o menos Ok Y vienes a la colonia De Mira Primero Antes de venirnos Para acá Este Nos contrataban de aquí Para venir Para venir aquí A Monterrey Estaban Trabajarnos allá Jalaban Este Pues con las familias Con los amigos Ajá Pues que vente Oye que tengo una Una quinceañera Eran las quinceañeras Claro Y las Y las Y las bodas Hay que Ahí está la Ahí está el alcalde A ver Ahí está el alcalde Secretario Este Venimos Yo creo que Venimos Varias veces Seguidos Aquí a Monterrey Porque ya cuando Cuando llegamos Aquí a Monterrey Ya teníamos Ya teníamos El grupo completo Ya éramos Este Pues Cuatro elementos Mis hermanos Dos de mis hermanos Juan Y Nati Y Y un amigo Que en paz descansa Y ya pasó Mejor vida Que se llama Vicente Bueno se llamaba Se llamaba Vicente Este Ya teníamos el grupo Ya trabajamos En el grupo completo Estábamos Por chaval Aquí la cuestión No No sé Pero no puedo interrumpirte La musicalidad Cuando llega a la familia Porque Pues dices que son hermanos Sí Bueno mira Así No te la voy a hacer Muy larga Mi papá En esos Tiempos De joven Tocó un poquito La acordeón Ok Y en ese tiempo Y en ese tiempo Que él tocaba la acordeón Tenían Tenían Este Una cantinita Allá le hicimos cantinas En los pueblos chicos Y era una cantinita De unos cinco metros Por cuatro Por Eran cantinas chiquitas Ok Este Y ahí se reunía él Con unos amigos de él Que era músico Un señor que se Que se No sé si Si viva todavía Se llamaba Marcial Marcial Gómez Este Hermano de un padrino mío También de 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 allá en La Paz El El señor este Marcial tocaba La guitarra Y mi papá tocaba La acordeón Y se juntaban ahí En la cantinita Pues Los fines de semana El sábado y el domingo El sábado Cuando era el refuego Ahí Pues como era mineral Pues hay de cuenta Que había pachán Ahí en el pueblo Ahí echaban rolitas Sí Complacían ahí A los clientes Ahí Él Me atendía Y ahí Les echaba las canciones Era un plus Para la cantina Sí Ándale Sí Exacto Y Y de ahí De ahí Yo Yo estaba Más pequeño Tendría Cuando él Tuvo esa cantinita Ahí Tendría yo Unos seis Siete años Yo creo Sí más o menos Y Entonces Ya Este Con el tiempo Pues yo Lo oía Y tenía un sonidito Un tocadisco ahí Donde ponía música Ponía Pues ya Ya sonaban Tenía música De relámpagos De Los Los Avilanes Alegre Y todo Lo clásico De la música norteña Y la cantina Estaba enfrente De la casa De nosotros Haz de cuenta Que ahí en la casa De nosotros Era una placita Se llama la plaza Álvaro Obregón Haz de cuenta Que la calle De nosotros Estaba aquí A la izquierda Y la cantina Estaba aquí A la derecha Bajando De la calle Donde vivieron Se llama Álvaro Obregón De la mina Donde llegan los camiones Era bajadita Y ahí tenía Mi papá La cantina Y nosotros Viviéramos Enfrente En ese Como te digo En ese tiempo Pues yo Tenía algunos Cinco o seis años Y Yo creo que ya Pues Como Como Al tiempesito De un año Pues que yo Empecé a tomar Conocimientos Que Tenía ahí Negocito Pues Oye Y Él tenía La corona Ahí A veces Los roperos Tenían En medio ¿Cómo se llamaba? Un bloquecito Él metía La corona Ahí Ok La metí ahí Y yo Ya con Ya con Este Cuando él Se iba Al trabajar A veces Yo la agarraba Ahí Pero no Nomás La agarraba No 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 La tocaba Nomás La palpaba Por respeto Tu padre Por no querer Porque Si eran Eran de respeto Porque si Te cuareaban Dejas ahí Bueno Entonces Este A mi papá Yo creo que se le No sé Si serían Los Los amigos Total Yo creo que O fue No sé Si sería De él O comentario De ahí Dentro de ellos mismos Total Que Le 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 Dijo a mi A mi hermano Nati Porque Nati Él toca El beige Él es más grande Que yo Este En una vez Se le dijo Que 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 Agarraba La acordeón Para que se enseñara A él Claro Pues O sea Algunos chiquillos Pues no No tiene ganas Son los que Quieren andar Andar jugando En los juegos A los juegos En los carritos A las canicas A los bandidos Porque jugamos A los bandidos Ahí también Toda la racía Y Ya Este Total Pues yo vi Que le Le dio la acordeón Le digo Ok Pues Yo no Pues no Yo no más La palpaba Pues no Pues yo nada No hice nada Total Le dijo Mi papá Le dio unas pisaditas Allá a mi hermano Como le hiciera Yo no Nomás lo estaba bien Nomás lo Está bueno Y en ese tiempo Fíjate En ese tiempo Tocó que cuando Le dio Le dio las clases Para que le agarrara El acordeón Ahí En la En la En la En la placita Donde nosotros Había una Un amigo Que Tenía una danza Unos danzantes Vaya Tú sabes que Para allá Son muy arregladas Las danzas Para allá Ok Y Ese señor Se llamaba Toño Le hicieron su apuleto Y él Traía Pues sabes Donde sacaría Una acordeón Que traía Una acordeón De dos isleras Y Traía Los danzantes Ensayaban ahí La tambora Y él agarraba La acordeón Dándole la tonadita Del De la tambora A la acordeón Claro Por decir Y él con la acordeón Pero el señor Y yo lo miré Pensé yo No casa Danza Tambores Con la acordeón Pues no suena Total Oye que Pues ya Le vi Que le dio las pisadas a mi papá, a mi hermano y luego vi a este señor con la tambora y los danzantes en el acuadreón. Una de esas veces que se ponían a ensayar, mi papá porque la cantina la cerraban entre semanas, más la abriendo sábado y domingo. A veces en la tarde la abría tantito, un ratito. Como él tenía puesto ahí en el sindicato, tratar que se iba y llegaba tarde. Entonces ahí en una de esas que llegan, este señor con los muchachos ensayaba la danza ahí a echarle a trancas. Y luego si llegara el acuadreón, el papá no está. El señor empezó, pero ellos afuera dándole ensayos a la danza y yo adentro, en la casa de los otros. Agarré el acuadreón y empecé a talarear el sonsonete del tambor. El tambor. Y le empecé a dar yo, según yo va, según yo. Le diste melodía. Le estaba haciendo según yo, según yo. El golpe del tambor con el acuadreón. Lo que decía el tambor, yo lo hacía, pero en los botones. Pero, ¿te imaginas cómo me había dorido? Según, pero según yo ya estaba bien. Y estaba el tambor hecho más. Y yo acá adentro, nadie me estaba viendo. Nadie me vio. Y así, así lo hice varias veces. En una de esas, mi mamá me vio. Dijo, mi hijo, se va a enojar tu papá, porque estás agarrando el acuadreón. Y ya. Ahí ya dijo, ya no la vuelves a agarrar. Ok, está bueno. Ya no la agarro. Y después, pues ya, como ya la había agarrado, me gustó. Me gustó. El sabor, el sabor del zonecito, a lo que yo, según, estaba haciendo, según yo, estaba con ganas. ¿Ese acordeón qué? Era una zona de dos hileras. ¿Dos hileras? También, también. Ok. Una zona de dos hileras. Era lo que había. Era lo que teníamos allá. Oye, y la siguiente vez que la volví a agarrar, me puse a entonar las mañanitas. Pero, cantadas, al modo cantar, no tocar como se toca con mariachi. Sí, la melodía. Según yo. Según yo, se ve bonito, se ve bien. Pero sí, sí, ya está. Y yo creo que de tantas veces, de esas veces, mi papá, yo creo que me escuchó. Me escuchó, una de esas, porque, como le agarraba la corda en escondidas, me escuchó. Yo no sabía que estaba ahí, llegó y, yo creo que me dejó, me dejó que, que terminara de hacer lo que estaba haciendo. Cuando le iba a meter al, ahí al, al crucecito del, del ropero, el ropero, ¿qué estabas haciendo? Ya, carajo. Haga de cuenta que tiene un reparo, cara, jaja. ¿Qué estabas haciendo? No, nada. ¿Cómo que no, nada? No, no, nada. Ok, digo, a ver, dale lo que estabas haciendo ahorita. Digo, no, no estás haciendo nada. Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. Dale. No, 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 dale, hombre, dale, dale. Y, lo que estaba, sí, lo que estaba tocando ahorita. ¿Cómo que esa canción qué? Son las mañanitas, ¿no? ¿Son las mañanitas, ¿no? Sí. Digo, sí, sí, son las mañanitas. Pero así no van. Le dije, ahora. Entonces, ya él me dijo, pero ellos, ellos los tocaban de otra manera, no sé, o sea, y yo, en realidad, yo no he escuchado, este, a otras gentes que lo tocan así como le tocaba a él. A nadie, más a nadie. A su estilo, ¿cómo quieres decir? Y él, y él, entonces ya me dijo, mira hijo, nomás, así va, mira. Le digo, pero no suena bien. Yo le dije, pero no, no, no me gusta así, pero así, así, así va. a ver, dale, si puede decir, pues, no sé, a ver, ya, ya le, ya le digo, ok. No, pues, haz de cuenta que de ahí para adelante, a un lado, mi hermano, órale, a la banca. y ahí empecé yo, empecé yo, pero empecé ya poquito, en poquito, entonces, yo creo que, yo creo que como la, pues, no sé, serían semanas, o meses, yo creo, un mes, dos meses, yo creo, de, me aprendí ese, las mañanitas, me aprendí a unas, unas poquitas más que no, ya no me acuerdo, no recuerdo muy bien. Ah, el Tampico Hermoso, el Tampico, el clásico, el Tampico Hermoso, la mañanita es el Tampico Hermoso, y este, y qué mal, no, no me acuerdo, pero fue otra, otra, otra poquita, que me aprendí, y en una de esas, me llevó, este, a la cantina, a ir con, con el amigo del, del donde, ahí en la cantina, donde tenían ellos, este, le dijo a, a Marcial, dijo, eh, porque se decían muchachos, eh muchacho, este, gira, a que no sabes quién agarró la corriona ahora siempre, y luego Nati, y luego no, pues mira, ah, pues él también, como que se sorprendió, ah, está bueno, le dijo, no hombre, mira toca esta, esta y otra, este, a ver, chécale, chécale el tiempo, a ver cómo, a ver qué, a ver qué onda, dijo, a ver dale, dale, no, le di a Tampico Hermoso, ahí, tal, 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 ya me estuvo acompañando, y lo, ya, le tocó el pedacito, sin acabar, sin acabar, nada más, nada más así, ah ya está bueno, está bueno, le dice mi papá, digo, ¿cómo, cómo ves? dijo, poquitito, como que el tiempo, usted ya se hacía así, pero, está bien, no está bien, y de ahí para adelante haz de cuenta, de ahí para adelante a chambear no, a aprender, a aprender en el bar no, en la casa, no, en la cantina no, ahí tocaba tu papá ahí tocaba mi papá, pero esa vez me llevó allí para que, como ellos se juntaban allí para que me oyera para que me escuchara, a ver cómo andaba el tiempo, si iba bien en el tiempo yo nomás oí que dijo tiempo, no, pues hay que ser al tiempo el tiempo, o sea, hay que ser al tiempo empecé a darle yo el acordeón y el día tocando la guitarra digo, no, está bien es cualquier cosita en dos, tres días o no sé qué dijo él hombre, se compone todo volado y así empecé a darle con mi papá que era el que tocaba ahí con ese amigo en ese negocio ¿Tu papá quién le enseñó a tocar el acordeón? Nadie, ¿él se ven solo? bueno, se juntaba con unos amigos de él unos mariachis óndale unos mariachis un guitarrón y una guitarra haz de cuenta que hacían un trío este, con ellos pero él, la inquietud de él era enseñarse a tocar pero tocar trompeta oh, ya nada más que ver y total pues no no, no, no no sé si ni hizo la lucha o o sea que le metería la idea de la acordeón total que le dio la acordeón y se aventó con los amigos ¿la consiguió o la compró la acordeón? ¿le llegó? ¿la compró? ¿la compró? la compró, sí sí, sí sí, porque si era tenía ¿cómo se dice? ¿con economía? sí ¿solvencia? este pues trabajaba trabajaba en la mina y ya pues antes antes el dinero pues valía mucho un peso era un peso el que traía un peso en la bolsa la cual ya traía un peso antes ¿era difícil? sí pues no era difícil sino que pues valía valía el peso en otros tiempos como quien dice ok entonces este ya tú ya tú no le acordaron ya lo dominabas un poquito poquito a poquito lo fui donde andaba poco a poco poco a poco poco a poco ya y ya yo en lo que sí sí me acuerdo ya de cuando ya ya sentí que tocaba ya bien bueno no bueno según yo que ya tenía más capacidad yo estaba en 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 tercero de 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 primaria ahí sí ya bueno en tercero y cuarto de primaria pues haz de cuenta que no 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 en quinto como en quinto ya ya teniendo la agrupación ya pues estamos chavalillos ya 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 tocábamos eran tus hermanos eran mis hermanos primero empezamos mis hermanos y yo nomás los tres Nati bajo sexto y mi hermano Juan Juan es la batería él toca una guitarrita y nos juntábamos los tres ok los tres ya con el tiempo se integró el otro el otro integrante que era mi compadre la chuparrosita el el del bajo sexto ok ahí ya ya él bueno él también tocaba la guitarra pero ya cuando se reunió con nosotros este pues tuvo se tuvo que enseñar al bajo sexto el bajo sexto y mi hermano agarrar el bass Nati y Juan agarrar la batería se armó el grupito se armó el grupo oye no no es chavitos hasta que grado de estudios te tuviste yo terminé secundaria secundaria hasta la secundaria ya 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 viste que la música te empezaba a dejar más pues es que siempre dejó siempre dejó la música siempre ha dejado desde que edad te bajaste en la música desde chiquito a los desde los ocho nueve años en que trabajaste primeramente en la música en en camiones en no allá en las en este en las plazas allá la fiesta de la paz es un veinticuatro de enero ahí fue donde donde empezamos a salir porque primero hicimos ensayamos primero nos pusimos a ensayar y ya cuando la gente ya nos vio pues ya nos ya nos empezó a ver a conocer ya este ya nos invitaban a una fiestecita y pues supone que no cobraban mucho no cobraban mucho este mi papá era el que se encargaba de de los fue el manager era el manager el contrato sí sí pero iban como para afuera o sea de tres sí 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 acústico sí acústico nada con con audio con audio nada ya con el audio ya fue cuando ya después de pues ya que teníamos por doce años yo creo de doce años aquí todavía en su etapa como con sus hermanos todavía usaba la corona de dos hileras o ya no el acordeón de dos de dos hileras sí luego luego de dar cuenta que yo yo no completo con esto bueno y bueno lo que lo que es lo que no saber ahí pude hacer muchas cosas con dos hileras pero más que pues pues trataban los de tres hileras cuando yo cuando vi el de tres dije no pues yo quiero uno de tres también más completo porque de cuenta que mi papá nos llevaba a Matehuala hay unos a Matehuala ahí con los amigos porque mi papá tuvo tiene muchos amigos ahí en Matehuala músicos sí este y antes había un programa ahí en Matehuala este que es de una tienda que se llama Chalita en esa tienda de Chalita metían música en vivo los sábados dos veces el sábado era mediodía y era en la noche música donde llevaban grupos música de grupos ya de cuenta que iban los grupos de Matehual los buenos los fuertes estaban los emperadores del norte bueno no eran del norte nomás eran los emperadores los emperadores era Juventino García Conchito Correa Tino Tinacales ahí estaba Conchito Correa y Monico Licianos el Monico de la Tambora ellos eran los emperadores y yo cuando los conocí ya pues no me cuando los vi que hermoso no haz de cuenta que tocaban bien como no era eran este admiradores tocaban todos los relámpagos en ese tiempo hace cuenta que estabas oyendo los relámpagos en vivo pues a mi me sonaba idéntico y había otro grupo que se llamaba Los Monarcas del Ritmo que era de ese grupo era mi padrino Nicolás Guerrero esa es la coronista en Matehuala y otro grupo que se llama Libertad Agustín Moreno y otros grupos los regionales de Víctor Niscano esos grupos eran los grupos fuertes y eran los que iban a tocar a esa tienda almacenes Chalita en la mediodía y en la tarde entonces ya cuando nos empezamos a ir a Matehuala pues haz de cuenta que a veces nos hicimos desde la mañana pues para ir a ver el programa de de Chalita porque toda la ranchería se arrimaba ahí a la música entonces este y ya se acababa se acababa porque el programa duraba una hora de 12 a 1 y en la tarde de 7 a 8 ok a veces nosotros nos hicimos a la mañana ahí al programa y ya estábamos viendo y ya se acababa y ya se acaba de tocar el que fuera y ya nos arrimaban nos saludaban y pues a ver que les pescaba pues yo a ver que les pescaba a los acordeoneros musicalmente a los acordeoneros ¿programa es programa de grabado o sea que grababan o era un en vivo concierto nada más era en vivo pero programa ¿te refieres tú a que un programa de radio programa de televisión o de radio era de radio esa tienda hacía publicidad metiendo música este en vivo los sábados dos días por semana ¿y la gente también podía ir a verlos? claro que sí la gente iba a verlos ¿se llenaba? sí ¿cómo no? ¿y era baile? ¿o era más era puro? no, no, no era ¿cómo te digo? una tienda normal por si tú quieres hacer una venta en una soriana ahí afuera 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 en asociamiento por así decirlo sí cualquier tienda sí el espacio era amplio ok y esa tienda estaba en la calle principal de Matehuala que es la calle Hidalgo sí ahí estaba esa tienda ya ya la quitaron pero estoy hablando de ese tiempo entonces yo iba nosotros yo siempre tenía ganas de ir siempre iba pues a ver a Conchito porque el Conchito era el de la acordeón o a ver a Nicolás que era el de la acordeón o a Víctor Liscano que eran los acordeoneros fuertes de ahí de Matehuala eran los buenos y yo me pegaba con uno pues a ver a ver qué le qué le arraba qué le arraba y a mí me decían bueno de Chavillo me decían el viejote qué ande siendo viejote qué ande siendo no pues aquí a ver qué a ver qué a ver qué oiga y siempre les preguntaba oiga este una y siempre siempre les pregunté de una una canción fulana o polca o guapango porque pues mire pues mire ya le preguntaba a uno y con toda sinceridad me decían de una manera inclusive Nicolás Guerrero es padrino mío es el que es el que está todavía porque los demás pues ya desafortunadamente ya fallecieron ya fallecieron este y siempre a cada uno siempre les les pregunté este oiga cómo esta pizadita no la encuentro o algo mire viejote aquí Víctor es que me decía viejote mire viejote aquí está la pizadita mire nomás de la vuelta a vos se la pasaban sí porque me han contado que los de Monterrey se iban medio especiales bueno los de Monterrey iba que no no te pasó la pizadita no yo afortunadamente yo tuve mucha suerte ok mucha suerte bueno mis ganas de de sobresalir pues digo si si no quieres sobresalir no preguntas claro ahí te quedas y yo si tuve la fortuna a las personas como a ellos les preguntaba de una de una pisada o algo o una canción que no lo ubicaba yo ellos si me si me decían no no nunca me dijeron no o o que te pusieron un pero vaya claro gracias a Dios que no nunca nunca que bonito que se prestaba la gente de esa época a darte los tips yo tuve mucha suerte yo tengo entendido que este a esas personas que les preguntó yo fueron unas maravillas para mí y siguen siendo por uno de ellos que mi padrino Nicolás Guerrero Nicolás Guerrero contrataron de aquí para allá de allá para acá de allá para acá de allá para acá nos contrataron a los 15 años o pachangas este cumpleaños ¿qué música tocaron ustedes en esa época? pues es que lo que sonaba pero a mí siempre me llamó la atención la música de Relámpagos siempre siempre bueno en ese comentario que te digo que tenía hacer ese tocar disco tenía siempre a veces nos abarramos a darle revoluciones nosotros mismos al al disco para aprender la canción porque no la entendían porque no ¿cómo? ¿le daba más lento? sí más lento o le poníamos el dedo ¿qué dice? ¿cómo dice? ¿cómo dice? entonces hay otras otras de las cosas que sí que guardo presente esas esas esa canción esa música de Relámpagos sonaba mucho la de los alegres los gavilanes y todo eso pero yo me gustó me gustó esa línea y luego pues ya salió Ramón con la Paloma Blanca no me das cuenta que ahí en frente donde nosotros vivíamos ya cuando cuando pasa el tiempo mi papá quita la cantina ya y se pone una cantina a encontrar cine de la casa de nosotros y ahí tenían radiolas hacer de cuenta que una radiola pues ya sonaba más fuerte más fuerte y con bajo boom en ruedas se veía con ganas entonces sale Ramón con la Paloma Blanca la de Freddy Martínez sí una paloma blanca un poquito o no 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 me estoy equivocando no no la de Freddy Martínez es la otra la mirada o te traigo estas flores te traigo estas flores también pero pero la que la que sonó la que la que sonó más en ese tiempo Paloma Blanca Paloma Blanca entonces di cuenta que yo estaba en la casa y y oí la radiola oí la cantina de la esquina oí oí el trancazote de que es eso que es eso que suena me salí me salí a remarme la cantina con ganas soy muy bonito y había había siempre había gente ahí chupando yo no podía meterme en la cantina ¿estabas todavía niño? sí ¿qué edad tenías? no pues ahí tendría algunos como 12 años yo creo 12 años 12 años 12 años a ver 10 como 11 por ahí más o menos entonces me asomo a la cantina a ver quién está quién está y estaba un pues un señor porque ya no me acuerdo cómo se llamaba el señor y me vea y dice ¿qué onda no niño? porque se me decía ¿qué onda no niño? ¿qué? el que nombre estoy oyendo la canción digo ¿te gusta? le digo sigo ahorita la pongo otra vez pues a ver que echarle la moneda pues yo ¿de dónde? sí ¿con qué ojos? no pues yo otra vez digo ahorita la pongo otra vez ¿te gusta? digo sí sí me gustó ahorita que se acabe otra vez que saque otro disco acá nomás le puse dos porque tenía que dar vuelta la realidad para volver a ponerla va a salir otra canción ahorita que termine la canción te la vuelvo a poner para que la oigas ¿quieres oírle? le digo sí ¿cómo no? bueno y la puso otra vez y la volvió a poner y no ya bien padre entonces ya dije no pues de aquí soy pues de aquí soy entonces ya empecé ya yo a este a a a ver la a ver la ¿cómo se dice? la similitud de Relámpagos con Bravo y que no pues es ¿quién es? es Ramón pero no yo no sabía ¿cómo se quién era Ramón? o sea no pero sabías ¿quién era Relámpagos? pues sí 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 por las carpetas del disco el Relámpagos pues este es el que está cantando aquí entonces me quedé así bueno ¿y estos qué? ¿el Relámpagos qué pasó? pues no pues ya que estaba muy chiquillo no asimilaba todavía ya se habían separado sí ya se habían separado entonces ya cuando oí la Paloma Blanca con Ramón y este dije no pues me gustó el estilo o sea dije no y pero pues bueno tocábamos tocábamos buscábamos agarrábamos de aquí de todo de todo lo que sonaba ahí de todos los grupos ¿cuál era tu método para sacar canciones? me dijiste ahorita que con la con el tocadiscos le ponías lentamente pero comprabas el disco o lo conseguías el disco y lo reproducías para sacar los temas de Ramón Ayala o Relámpagos es que bueno ya cuando cuando salía una canción era en el radio en el radio ya me empecé a fijar en el radio y pues date cuenta que en el radio antes tenían la programación de que a tal hora te la ponían y uno contaba el tiempo ya va pues ya va a salir ya va a salir va a salir la canción y me ponía bus porque a veces no pues no pues dónde no 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 comprábamos el disco luego luego lo comprábamos pero ya ya después pero la canción que sonaba teníamos que estar pegados al radio y es lo que hacíamos contamos una letrita y lo que alcanzaba a apuntar en ese rato ya la apunté hacíamos el espacio y a la siguiente a completarla y así 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 es como las apuntábamos y la aprendía ok entonces por la radio entonces ustedes oían la radio y ya y se quedaron las canciones es complicado no crees si fue muy complicado no ahorita ya nada más ponle ahí ahí te sale la letra no batallamos pues batallamos cuando uno quiere no batalla mucho claro y sí pero así les llamo ok la radio que llegaba de qué lado si llegaba a Radio Tejana o no llegaba a Radio Tejana la mira KGBT no llegaba para allá había una estación que se llamaba Radio Cañón no sé no sé si es de Ciudad Juárez ok pero nomás en la noche órale a las 10 para las 10 11 de la noche era cuando estaba la señal para allá ¿qué música ponen en esa radio? de todo de toda de toda de toda no había que dijeras nada más un género era 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 general era variedad era variedad exacto ok y de aquí de aquí de Monterrey creo que era la ¿teca? no la T grande la T grande el laboratorio del mayo que siempre no sé si te recuerdas tú de ese laboratorio si me lo he mencionado aquí en la hora y ese ese laboratorio del mayo mucha gente lo oía a partir de las hay como las 9 de la noche por ahí más o menos 8 o 9 de la noche ahí llevaban grupos en vivo también no sé laboratorio del mayo si no te sabría decir porque no no me puse mucha atención pero era la estación que sonaba para allá ok la T grande de Monterrey y el radio cañón de Ciudad Juárez ok en la noche nada más es lo que ustedes oían en esta radio porque la estación de ahí en Batehuala ahí siempre ha estado la ex CFF es la estación de Batehuala fue la la norteña ok hay hay no sé pues salió otra la CIE y también compitiendo con la con la primera estación de ahí y hay una estación pop o sea de todo pero y pues ahí la canción lo que escuchábamos ahí ok como que edad se vienen a Monterrey tus hermanos y tú pues yo como te digo a los yo creo que tenía unos 18 años 18 años sí pues fueron los 80 pero vinieron aquí si vinieron acá para vivir ya no vinimos para vivir porque venimos veníamos como te digo nos quedamos ahí en medio nos contrataban para venir y veníamos y veníamos y veníamos y venían de formar al grupo en una de esas pues ya los como tenían muchos parientes aquí muchos tíos en una de esas uno dice pues ya que van a hacer si andan de vuelta y vuelta pues quédense aquí allá como quiera y si bien decía un tío de nosotros allá allá si no si no se salen de ahí se van a morir ahí en el pozo ahí en la mina se van a meter a la mina y ahí no van a salir pues sí dirás bien bueno bueno eso es lo que el pensamiento porque todos piensan si no te salen de ahí ahí te vas a morir ahí en la mina y sí mucha gente amigos míos que están ahí no se salieron ¿se llegaste ahí a la mina? no ¿nunca te arrimaste a la mina? sí 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 me arrimaba ahí ahí andábamos ahí inclusive nos arrimamos ahí con los amigos que eran los choferes de los camiones que bajaban de carga inclusive un tío mío que trabajó ahí bajando material carga para las tolvas él se llamaba Juan Olvera también ya falleció yo me juntaba con él iba con él a llenar los camiones a bajar pues ahí no había nada que hacer los trabajitos eran los fines de esta semana así que pues y el estudio pues se da cuenta que el estudio pues ya lo hicieron no había nada más que hacer entonces este iba con él ahí la pachangueábamos en el acompañándole acompañándole en el camión bajando material ahí pero ya este los fines de semana era cuando había el trabajito nos íbamos a trabajar y si había trabajo si trabajaban un seguidito y como te digo venían un seguidito y entonces ya de estas tantas veces que echábamos por acá para Monterrey ya de un tío de nosotros pues que andan haciendo vuelta y vuelta ya quédense aquí hombre mejor ¿y si vienen todas las familias o nada más nos venimos solos primero a trabajar venimos a un evento venimos a un evento este y ya de ya cuando nos dijo ese tío el tío digo pues si irás bien hombre está bueno yo creo que mi papá también le pensaba pues él él tenía su familia toda entonces yo creo que sí ya lo meditó y dijo no hombre pues sí nos quedamos aquí en Monterrey pues sí vamos a estar allá y en ese tiempo de cuenta que yo me imagino se fue se vino una seca se vino la escasez de trabajo ¿en qué? de la música de la música para todos sí ¿aquí en Monterrey? no, no para allá se vino una seca había agua y yo pues pone que sí había agua pero había problemillas con eso con eso del agua y el y pues los jalecitos pues ya estaban escaseando casi casi no, no, no a veces no jalamos una semana a veces sí y pues ya estábamos grande o le tenés que traer el infelicito en la bolsa sí, claro entonces una de esas yo creo que ya ya pensamos dijo mi papá ¿cómo ven nos quedamos? le dije pues vamos a recibo tú no pues sí pues nadie teníamos compromiso allá de nosotros nadie ok pues cuál pendiente algo que decimos ya que ya nada más bueno pues anduvimos aquí buscando ah nos venimos al arco nos venimos al arco al arco pero con el equipo con el equipito cargado para ver con el equipo cargadito ya traíamos el equipo de audio traíamos camioneta que traían unas pibis o algo unas pibis también tiene camioneta o sea les fue bien allá en Matehuala en su tiempo y invirtieron en sonido camionetita ¿cómo se llama el grupo? mira primero cuando estaban chiquillos nos llamaban nos decían los dominicos la gente fue la que nos puso nosotros no nos pusimos los dominicos los dominicos dominicos porque estaban los chiquititos ya con el tiempo ya fuimos creciendo pero ya no éramos dominicos entonces ya después ya pues había que cambiarle el nombre ¿cómo le ponemos? no pues ¿cómo? no pues ¿para qué vamos a batallar? vamos a poner los paseñitos pues somos de La Paz a poner ¿qué? ¿la paseñitos? la paseñitos paseñitos es como este regiomontano o sea vaya los regiomontanos ¿verdad? pero y así nos pusimos los paseñitos ¿quién estaba ahí en el arco ¿te acuerdas en esa época? no no recuerdo nada estamos nos llegamos ¿pero si había gente? había gente trabajando ahí ¿músicos? sí cuando llegamos pues no vamos aquí dijo porque todos nos fuimos con la idea de los tíos va ahí en el arco ahí hay mucha raza musiquera y ahí ahí jale ahí se acomodan ándale sí no pues sí si no venimos al arco pero pues no pensamos que nos no le fueron a sal de pan bimbo ah sí sí pues que pues queríamos con un grupo completo y ellos eran fara fara o trío contra los loches ¿no tenían todavía ellos inversión para el turco? no 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 sé total que nosotros llegamos ahí y nos vieron sacamos el acorde pues el primero estaban uno dos tres ahí solos no nos dijeron nada pero pues ya fueron llegando los demás que se juntan aquí en la noche ya se arrimaron como quieran se arrimaron ahí con nosotros ya este ya nos dijeron ¿ustedes qué muchachos? no pues venimos aquí a ver que nos caigo no pues búsquenle para otro lado porque aquí esta área está ocupada esta área está ocupada aquí estamos aquí nosotros aquí está este y este y aquí tenemos acción digo hay que hay que pertenecer al sindicato hay que pagar cotas haz de cuenta que se hizo un rollo sí les tiró sí les permitió miedo sí haz de cuenta que sí entonces qué pues no podemos digo no no aquí no se puede sí pueden pero necesitan primero meterse al sindicato que les den sus credenciales pagar y hacer este movimiento si quieren estar aquí en en más que nada tienen que comprar acción es una acción la que se vende aquí para que estén trabajando aquí una acción acción entonces pues mi papá era el que ahí se echaba el rollo pero él fue el que los hay los este los los calmó los calmó los hay los los toriaba y pues nosotros estábamos estábamos oyendo y eso fue lo que nos dijeron no pueden estar aquí bueno cuando estaban ahí estábamos discutiendo el punto que no podíamos estar ahí que nos que nos dijeron no podían estar aquí llegaron unas gentes eh grupo completo eh ¿cuánto? no pues se dio cuenta que los desenojaron no pues es que ellos no quieren digo a ellos no los queremos los queremos ustedes ya están armados vámonos y nos fuimos una pregunta mi estimado ustedes cobraban igual que ellos o más barato no 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 pues es que no no sabían los cuantos se cobraban aquí a lo mejor era más caro bueno pues éramos éramos grupo completo sí pues es que es más caro el grupo sí obvio va pero si cobraban igual que ellos pues no 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 yo en realidad no sé cuánto cobraban ellos o sea nunca 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 me arremí para acá sí y total que ya ya esa gente que vénganse vámonos síganos órale bueno entonces ya le dijimos a los señores que estaban ahí peleando con nosotros no pues ahí nos vemos entonces y fuimos a jalar con los señores pero entonces pero ya ya conscientes de que no iba a volver ya no íbamos a volver al punto ahí pues no se podía estaba peleado ese punto sí oye pero es un lugar público bueno pues si era no no nos dejaron que lo hubiera y este y a partir de ahí que hicieron mejor para anunciarse como grupo o iban a otros lugares pues anduvimos buscando lugares anduvimos este porque antes se daba ya ves que estaban los bares este si podías ir y este ibas a los lugares donde metían música por decir bueno ahí enfrente del 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 estaba estaba un bar que se llamaba el méxico 70 no sé si tú lo olvidaste escuchar no eso no lo conoces ese bar metía música en vivo ahí y nosotros llegamos con la intención de llegar primero ahí a ese bar a pedir a pedir trabajo no a tocar ahí no a esperar jale ahí en la calle en la calle nosotros llegamos con la intención de llegar primero ahí ofrecernos como grupo a ese bar el méxico 70 y bueno no nos dejaron nos fuimos a hablar con otro señor con los señores que nos dijeron y luego fuimos a buscar a los demás porque había varios negocios aquí aquí en la redonda en el centro estaba ese el chávez que estaba en carlos salazar el júnior que estaba en juárez y arteaga el júnior se llamaba el júnior el monterrey que estaba en verano reyes y colón ok y en verano reyes había un bar que se llamaba el palenque ok ahí en la niño artillero hazte cuenta que ese bar palenque ese fue la casa de nosotros ahí sí le dieron ahí éramos de cada 8 días o cada 15 días cada 8 días cada 15 días y ahí pues en los negocios pues ahí te sale la chamba te sale el contratito ¿te pagaban en la cantina? sí sí claro más o menos hazte cuenta que trabajamos de planta una horita dos horas no era un evento de 8 a 1 o de 9 a 2 ese era el trabajo era muy extenso pero era intercalado vaya era intercalado porque esos negocios metían variedad metían a los cantantes de antes Juan Salazar Juan Salazar Pedro y Elena Churro Rodríguez bueno a los de ese tiempo ahí lo metían también intercalados claro hombre que chula era bueno ahí había otro otro negocio en la ¿cómo se llama? en la colombia de San José ahí por penitenciaría que se llamaba precisamente se llamaba el salón San José ahí también ahí se metían los artistas bueno todos esos esos artistas los rolaban aquí en estos bares y se ganaban los bares jalaban mucha gente sí porque eran cantantes y era variedad de vedette de entretenimiento también ventílicos entonces entonces era intercalado no era no era no era las 5 horas de pura música no tocábamos tocábamos nosotros eso sí nos tocaba acompañar a los artistas y ah cómo batallé cómo sufría porque ¿a quién acompañaste? pues a todos a Juan Salazar Pedro y Elena Chuy Rodríguez y pues realmente se acompañando nosotros porque yo no tocaba la música de ellos entonces es complejo ¿no? pues es que no la escuchaba no la tenía en la mente ok entonces vas a dar cuenta que las primeras veces que pues que vas a acompañar a a Chuy Rodríguez ¿qué le voy a acompañar? ¿qué canciones? ¿qué canciones? y pues ellos son repertores muy extensos tienen su repertorio personal ¿verdad? andale no tocan covers no 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 pues como hijo de su mecha la primera vez que me tocó acompañarlos ahí pues fue ahí en el palenque en ese bar me da cuenta que creo que iba uno diferente pues era un sufrir para mí porque pasaba ese repertorio pues es que no ¿cómo te mandaban lo que lo que iban a cantar? no ¿dónde? ¿dónde lo vías? ¿y cómo lo escuchabas? ¿dónde? ¿y lo que hacían ustedes? no dame el tono ahí no y los más difíciles era Juan Salazar porque era medio para cantar ¿no? no no es que todas las canciones de él tienen tonos y semitonos y nosotros chavalos sí se había pero no estaban muy avanzados como para acompañarlo a él y pues ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? pues es que sí batallamos bastante en ese tiempo ¿qué dice Juan? por ahí en este coche yo como así decía sí señor ese pero bueno yo lo voy a acompañar como yo pueda no conozco el respeto sí está bueno el más consciente para mí fue este Chuy Rodríguez y este señor Homero Parado Homero Parado a él también y a la señora pues imagínense una chaparrita que le decían ¿cómo le decían a esa señora? Chiquito Valdez o quién no, no, no no, yo no me acuerdo pero es el más consciente de esos de ese tiempo que nos que dijo no, pues está bien muchachos y ellos en público por micrófono hay que entender los muchachos están empezando nos hizo el paro nos van a acompañar pero entiendan que los muchachos son jóvenes y nosotros tenemos un repertorio muy diferente a ellos no, pues el aplauso para nosotros y pues para él por la humildad y el favorzote que nos hizo a nosotros también oye, pero estos cantantes no llevaban grupo o sea no era el del bar el que estaba en el bar el bar el que los llevó ellos más contrataban bueno, algunas veces yo creo si los contrataban con grupo completo claro pero que ¿cuánto saldría? más caro más caro más caro entonces entonces la opción era que era te contratan a ti nada más y ahí te acompaña ok pero sí no, pues qué buena tu experiencia te tocó acompañar a muchos grandes de la música norteña fíjate, la primera vez que acompañé a un artista lo acompañé en Cedral Sonis Potosí yo tenía dos, siempre dos, trece años en Cedral en Cedral Sonis Potosí y fue a este fue a Pedro ¿a poco fue hasta allá? fue en una caravana ok no caravana porque antes hacían caravanas y iban a esas plazas de toros y ahí en Cedral fue donde lo acompañé este y también igual o sea pues haz de cuenta que los las personas de los eventos ellos contratan ahí no saben si el artista va a batallar o no va a batallar nos contrataron a nosotros como base te imaginas de doce de doce trece años yo chiquillo ¿qué iba a hacer yo con un artista grande como este lámparas sin luz y todas esas ¿de dónde le iba a sacar yo? no ni por aquí entonces este pues pues órale órale que pues que muchachos van a acompañar a Pedro y a Nena y eso no estaba estipulado no estaba hablado esa caravana llevó llevó una 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 este a Pedro y a Nena a Pedro y a Nena este un caballo no me acuerdo cómo se llama ese señor hacía una espirueta ahí espectáculo de caballos espectáculo de caballos alfabeto del orbe no vio por allá alfabeto del orbe no 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 este total esa esa en esa ocasión si si nos quedamos así y también cuando nos presentaron a Pedro ya un tal un tal grupo que me va a acompañar que nos va viendo ¿qué dice el que dijo el Pedro? ¿qué dijo Pedro? ¿qué dijo Pedro? hasta se enojó con los organizadores ¿a poco? dijo no no frieguen ¿qué voy a hacer con estos niños? yo ¿y ellos qué van a hacer conmigo? sí sí se molestó les echó dijo ustedes nomás ocupan y no saben qué es lo que ocupa uno deben decir llevar presentar un grupo bueno el muchacho no mis respetos pero están eran muchachitos para esto vienen a contratar un grupo de experiencia para esto así no total nomás les voy a contar dos o tres canciones nada más porque los muchachos no me van a poder acompañar ok y eso fue lo que hizo ¿y qué temas fueron? pues ya no me acuerdo pues me imagino que debe haber sido Los Lámpares sin luz porque pues cuál más era la que sonaba ay mi soldadita esa única la fue la que dije ah no sé si la he escuchado esa pero nada más dos o tres canciones nada más y ahí les dijo en el público también el señor es digo no no es una falta de respeto esto estos niños estos niños no son para acompañar y bueno y yo me corré después cuando ya cuando ya llegué a aquí ya sé con qué me voy a topar aquí ¿y te lo topaste? sí ¿y otra vez? sí no pero ya 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 estabas curtido un poquito ya tenía más conocimiento ok pero pues la onda de nosotros era otra no acompañada ok y pues tuvimos que entrarle y ahí en ese negocio ese palenque ahí duramos unos tres años tres años en el palenque tres años en el palenque siempre su grupo fue de cuatro o de cinco de cuatro ¿nunca ya metiéramos a Cusubón? no no siempre fue a Pura Cordión Pura Cordión no es que no me guste simplemente me adapté y como me gustó más la música de Rampagos Rampagos yo Pura Cordión Pura Cordión Pura Cordión entonces este no con el saxofón mis respetos para los que tocan y todo eso con el sax pero nunca fue mi idea meter un sax nunca yo creo que lo reempezó Rampagos Ramón Ayala el uso de más del acordeón que quitaron a un lado el saxofón que era lo que antes predominaba ¿no? sí sí porque en ese tiempo sí 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 todos tocaban con saxofón con sax la mayoría pero llegan a Rampagos los bravos también Cayetra de Linares y pues puro acordeón puro acordeón ok entonces tu agrupación de tus hermanos ¿qué sigue para ustedes después del palenque? ¿qué sigue de ahí? hay cambios ya fíjate ya después de ahí para adelante ya algunos años hay como en el 85 por ahí hay cambios ya el mi compadrito Chuparrosita el que inició conmigo este se casó sí se fue y en lugar de él entró un un compadre mío el compadre descansa también sí fíjate nomás Luis Gatica él entró al lugar él se juntaba ahí con nosotros cuando andábamos ahí chambiando él se enseñó ahí conmigo tocando el bago esto se sale mi compadre Chuparrosas y entra él sigue conmigo y ahí duramos hasta ¿qué será? como por el 88 yo creo ok más o menos tres años unos cinco años duró conmigo más o menos este Gatica no era nada familiar de primitivo sobrino de él sobrino de él bueno ahorita que estaba platicando Pepe Gatica ese hijo mío es hermano de mi compadre Luis Gatica ok sí Río Gatica también es hermano de familia de músicos también de los músicos ya él mi compadre sale en el de los paseñitos en el 88 yo creo por ahí más o menos sí por ahí 89 nunca llegaste a ir a programas como Chispa Norteña Romulo sí con Romulo Luzano también bueno mírate cosas estaba una de negras también chido ahí con Romulo Luzano es que mira el nombre de paseñitos se hace cuenta que a mucha gente se le dificultaba paseñitos paseñitos sí como que te traba son trabalenguas vaya algo este y y cuando fuimos hicimos un una solicitud para ir a un programa con Romulo ahora mira qué bonito mira qué bonito sí fuimos ya fuimos y pues ya ves que Romulo era muy muy especial el señor ese claro y muy muy en buena palabra era su forma forma de hacer ya a ver que esta vez nos tocó ir con otro grupo no me acuerdo qué grupo sería y nosotros entonces primero entre el otro grupo primero y nosotros después entonces ya ok sale cambio 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 ya dice Romulo a ver cómo se llaman ustedes cómo se llama el grupo ya pues se queda viendo Romulo en la pantalla dijo qué dice paseñitos qué es eso se enojó qué es eso qué es eso a ver dime tú por qué paseñitos no pues es que pues venimos de allá del pueblo de dónde son no de La Paz a mis potosinos ah de La Paz a mis potosinos sí no no salió de La Paz digo no La Paz a mis potosinos mineral ah ok entonces el nombre por eso le digo sí por eso ah ok no se les hace muy raro no se les hace que así no van a pegar no pegan no van a nunca van a pegar quieren hacer algo no pues sí pues esa es la intención ¿por qué no le cambien el nombre? cámbienlo para que sobresalgan así ese nombre no va a jalar bueno si quieren si quieren oye pues pues ya nos dijo vamos a cambiarle el nombre sí ok vamos a hacer una solicitud para para ponerle otro nombre a estos muchachos a los paseñitos vamos a cambiarle el nombre al siguiente programa ya van a tener nombre nuevo está bueno no pues no lo dio no lo dio a la fecha para el siguiente programa porque se batallaba te la hacían larga para un programa de televisión oh ya hay mucha mucha fila de espera sí hay muchos grupos que hayan ir ajá sí pues es que esa era la plataforma para el jale ándale porque íbamos al programa con Rómbulo y llamadas y llamadas y trabajas y te se lea la chambita la chamba la chamba órale ya entendí entonces este no pues Lolo nos puso la fecha Lolo dale la fecha fulana Lolo que no tarde a los 15 días ya teníamos el programa para entrar al programa cobraban no era no 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 más fila de espera no más fila de espera no nada cobro pues ibas a las pachengas de ellos y pues a darles un como se dice una una compensación por las atenciones vaya claro claro entonces este íbamos con ellos a las fiestas de ellos y los nos ofrecíamos lo que se los se los se los parezca de un patito de alegría digamos sí 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 y cuánto no 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 ahí ustedes saben si se puede decir no 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 hay ningún problema y varias veces estuvimos con ellos ahí en los eventos privados claro este y como te repito a los 15 días ya teníamos el programa de mira que bonito ándale con el nuevo nombre para ponernos el nuevo nombre no con el nuevo nombre para ponernos el nuevo nombre se van a poner ahí apenas apenas ok de la solicitud ahí que dijo Rámulo ajá apóndese para ponerle el nombre a este muchacho él se los iba a poner la gente la gente la gente la gente la gente que hablara para ponerle el nombre órale y ya Rámulo le iba a poner aquí está este 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 cuál quieren o cuáles ponemos para generar polémica ándale con el contenido ajá ándale no sí pues nos nos quitamos los pancinitas por un tiempo si me olía el programa no ahora si ya están aquí los muchachos órale cómo se va a llamar el nombre el grupo aquí están los nombres y ahí mencionó varios nombres digo pues para mí dijo Rámulo pues para mí me gusta este y se los voy a decir de una vez porque los otros están muy feos no me gustan digo aquí está el nombre de Caballo Blanco Caballo Blanco y así nos pusimos Caballo Blanco Caballo Blanco nos puso Caballo Blanco ah el grupo Caballo Blanco no te gustaba así la verdad fíjate que de primero no me pareció mal pues después después sí como Caballo Blanco como que no cuadraba con la música bueno pues ahí está Caballo Dorado ahí está el caballo sabe qué Corsedes pues es otro estilo de música que les cuadra pero Caballo Blanco pues para la música como para la música no tenía como que no 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 te gustaba y vámonos chista volvemos a los Paseñitos y dormimos un poquito Paseñitos sí nos regresamos con el nombre los Paseñitos ves que toda la gente nos conocía y donde quedábamos los Paseñitos los Paseñitos pues es que pues para qué idear para qué le mueves para qué le mueves sí sí porque luego un nuevo nombre pues ya va otra vez trabajo no te va a ubicar la gente ándale va a creer que es otro grupo otro ándale bueno sí en realidad sí porque pues sí bueno la gente que nos hablaba pues ya sabía que éramos los Paseñitos claro verdad pero pues no 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 la gente luego se desconfía de un nombre diferente sí ya me cambiaste la cordonista ya me cambiaste la voz y nosotros no cambiamos nada era lo mismo más que el puro nombre fue el que y en el grupo ¿quién cantaba? bueno pues siempre canté yo y la segunda voz mis compadres mis compadres ¿tú eres primera voz? antes yo era 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 primera siempre era la guía porque la primera es la delgadita la delgadita ah es que así era antiguamente ¿verdad? ajá ahorita ya se le llama segunda a la delgadita por acompañamiento vaya porque hazme segunda es un decir hazme segunda pero en realidad pues es primera para mí siempre ha sido primera la primera la delgadita y la segunda pues es la madureza ok entonces este ahí yo yo era era la segunda y los otros eran primera entonces pero ya ya con el tiempo me fui cambiando me fui cambiando me fui cambiando a primera ¿a la grave? a la grave no a la primera a la aguda a la aguda ajá pero tú fuiste el primero o la segunda pues me prestaba más vaya ok me prestaba más porque mis compañeros mis compadres tenían la voz más más agudita ok más más ladinita entonces yo como que la tenía un poquito más un poquito más gruesa no, no, no muy gruesa así para cantar el hablar era muy diferente al cantar ahí se miraba bueno se prestaban me prestaba para acompañar con ellos y en tu experiencia es más complicado hacer la la primera voz o sea la aguda o la segunda voz grave ¿qué es más complicado para ti? fíjate que ya ahorita pues la segunda la grave es más fácil la primera ya por la experiencia sí, sí, sí porque ya tengo muchos años porque pasa que uno este la grave como que te fuerzas más te falta volumen ¿verdad? es que depende como la agarras claro si no agarras bien el aire vas a se va a sonar bofo se te acaba el aire se te acaba la voz es como dice se acaba el chiquitito de voz que tienen chorro de voz por más que quieres detenerla ya se te acaba bueno eso lo siento yo lo sentía yo ¿verdad? entonces tienes que amacizar agarrar el suficiente aire para poder amacizar y soltarla para mí no todos tenemos esa forma de de soltarla sí porque cuando uno empieza a cantar pues a veces con la garganta y te quedas afónico a las dos canciones no pues si vas a cantar con por esto no te friegas hay que darle con el con el máster ¿y cómo te enseñaste a cantar? ¿solo? ¿desde chiquillo? sí siempre yo digo que siempre me afiné siempre estuve afinado ¿cuál era eso? digo yo ¿quién sabe cómo me oiría la demás gente? claro sí pero ya conforme fui acomodando con la corriente ya pues sí ya tuve aquí se oye mal aquí no las desafinadas pues sí le decía a mi compañero subele ahí o bájale o amacízale porque no 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 emparejas bien y así así fue como me fui acomodando en la voz ok como ¿qué edad ya empiezas a tener también ya hacer familia como quien dice es luego luego de Monterrey o lleva un tiempo en que seas familia y que llegan tus hijos y todo eso no ya te fue fue tarde ya fue tarde sí bueno no no tarde simplemente pues me casé de de 33 años ya ya grande bueno para esa época es grande todos se casaban los 18 17 sí todos la mayoría no yo yo le pues no es que la haya pensado es que andaba para ir para acá para ir para acá este y y pues no como te digo cuando se sale mi compadre Luis Gatica entra Sostenes Sostenes Martínez en el bajo Sostenes Martínez que también él andaba ahí con nosotros nos juntaban no sé ya sale mi compadre Luis entra Sostenes y luego pues de ese tiempecito ya a los pocos tiempos este me me echan el invito este Ricardo Robles la revolución sí la revolución pues íbamos jalábamos en los lugares y ahí andaba como que me andaba casando te echó el ojo conmigo échate y pues no realmente yo no no quería total total porque pues éramos familia eran mis tres hermanos mis dos hermanos y pues el compañero o sea que no 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 si te llevas tú el grupo se desarmaba sí ándale y y ahí más que nada también en ese tiempo este muchacho Sostenes pues era era acuñado de mi hermano mi hermano Juan de la batería sí porque este mi hermano estaba casado con una hermana de Sostenes órale entonces había mucha 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 comunicación había hecho confianza así es que pues cómo vas a soltar vamos a dejar la raza y hay tanto yo creo que hay aquel ándale y la única manera que me decidí fue que yo tenía un evento en San Luis en ahí en La Paz una fiesta familiar este y me dice ay es que tengo unas pachangas siempre te va a ir bien conmigo y yo no si no de que me va a ir bien me va a ir bien pero no puedo porque tengo unos compromisos este pues grandes vaya claro y yo te los yo te los cubro yo te ayudo y yo no 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 ya estamos van mis hermanos vamos estamos ya comprometidos con la familia entonces mi compadre Luis mi compadre Luis andaba ese día que ahí con él porque mi compadre Luis ya había jalado ya se había metido a jalar con Ricardo me dice eh dile que sí para que se lleve el equipo como tenía buenos equipos y todo y nosotros al ir para allá pues íbamos a rentar equipo y no sabíamos que es lo que íbamos a llevar claro dijo no hombre dile que sí para que se lleve el equipo tenía un camionito y vamos y vamos a La Pachanga y yo y yo esto es que onda no pues que como quiera va a ir Juan como quiera va Nati y pues y sostenerse la compadre de él creo que sí era la compadre ya de él sí y pues este como quiera como quiera compadre y yo no yo como quiera está bueno y oye pues que sí le dije que sí no no está bueno fuimos tocamos ya duré poquito con él ¿qué serían? fue septiembre septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo unos seis meses sí unos seis meses con Ricardo con Ricardo ¿no duraste mucho con él? no no duraste tampoco nada estábamos en eso haciéndola hay que sacando hay canciones para grabar y ya ya no hay hay un malentendido le dije no 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 hasta aquí le dije no no la necesidad de seguirle y ¿sí pagaba bien el señor? sí de hecho sí sí me fue bien con él o sea no inclusive hace hace el año pasado ahora en diciembre le ayudé a un evento a un evento aquí en Juterres ¿le hablaste? sí me habló ¿qué onda me puedes? sí hombre cuando quiera ya sabes y le ayudé a un evento y no sé sí sí se armó no 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 quejas de por por de que si siento que el otro no no sí me pagó bien todo bien y al poco tiempo ya fue cuando ya salí en el en marzo y para para mayo yo creo no 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 para abril para abril me voy a jalar con Cornel ¿cómo surge ese invite? mira ese ese invite surge por Pilo Pilo Elizondo Pilo Elizondo de la cantina del Pilos Bar Los Tremendos del Norte varias coincidimos él y nosotros tenemos unos eventos particulares coincidimos varios eventos ahí y hubo comunicación amistad y con él jalaba un muchacho que se llama Rogelio Pedraza alias Chin dicen la chuleta ok él ha jalado ahí con el poder y con invasores en el Baco Sesto no sé si lo habías visto tú bueno él mi compadre Luis Rogelio Sostenes que hicimos en Boston mi hermano Juan y otros camaradas que no los traigo aquí y yo nos juntábamos hacíamos reuniones de de Bohemia nos echábamos las chaves y nos juntábamos hacia Pachanga ok entonces y muy seguido muy seguido entonces mi compadre Luis hace que Rogelio se va a dejar hablar primero con 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 los brillantes con Mencho con Mencho Villarreal y de ahí de Mencho Villarreal se brinca con Pilo Rogelio tremendos entonces o sea que la misa ya estaban muy muy arregladas se acomodaron ahí como quiera entonces toca que en este tiempo coincidimos en que los en los en unos momentos particulares Pilo y nosotros tocábamos entonces este pues ya una canción estaba yo arreglando mi carro tenía un carro este estaba según yo haciendo la afinación cambiando la boquilla limpiando las boquillas ahí ok al carro ¿sabes hacerlo? si pues es lo más fácil que puedo haber quitado la boquilla y limpiarla pues era todo ok pues oye pues lo puedes hacer y yo lo hice yo lo estaba haciendo ese día y andaba ahí echándole la mecánica del carro una vez me meto al pochecito ahí a la cocina entonces y luego oigo de repente ¡eh no no! ¡no no! era Pilo era Pilo digo ¿qué onda? ¿qué pasotes? no 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 aquí no más dijo ando buscando una estrella un artista le digo ¡ah! hijo de su mecha no pues no está bien pero pues aquí no hay digo ¿es en serio? ¿es en serio? ¿es en serio? ¿es en serio? la neta que sí le digo ¿qué onda Pilo? ¿qué onda? dijo no mira te traigo una oportunidad pero pero buena y agárrala me dijo y agárrala y no le pienses le dije no Pilo pues no sé de qué se trata ¿qué onda? dijo dijo mira no te la voy a hacer muy larga Cornelio anda buscando a Corrionista y ya buscó y anda buscando todavía y me habló y me dice ¿qué onda? y yo le dije y como Pilo le dice a Padrino Padrino déjese de tú sabes ya despreocúpese ya no busque no 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 ya y aquel ¿de veras? ¿de veras? sí 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 ¿en serio Padrino? ahora cuenta que ya lo tiene ya está entonces no se apure por eso no se preocupe porque ya voy ya es que voy para allá está bueno aquí los que hay dijo no pues dijo como a las dos algo así me dijo Pilo viene en camino viene en camino para acá para Monterrey y yo le dije que ya no buscara y por eso te vine a buscar para que te vayas a casar con él cabrón le digo no hombre Pilo no ¿qué voy a hacer con el señorón y decí tú Pilo ¿qué onda? con Cornelio no no le dije no 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 Pilo no 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 andas mal y Rogelio y aquel y así nonito nonito ese nonito hasta la piscina decía así con Cornelio con Cornelio le digo no hombre está está en chino le digo no está carajo no 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 mucha responsabilidad ¿no crees tú? sí el repertorio claro sí pues bueno yo como quiera tú lo dominabas como quiera no no o sea pues le digo pero te imaginas ir yo con Cornelio ojalá con Cornelio le dije no no como crees no te lo creías no 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 le dije no no dijo no te vuelva a salir otra chanza agárrala porque esta ya no va a haber vámonos además pero entonces ya cuando ya con el y luego y cuando tiene pierde vete ahí al negocio al Pilos pero el carro no jala le puse peros todavía le puse peros el carro como tengo el carro Pilo vete en el metro vete en el metro bájate la estación fulana y camina el payas dos tres cuadras ahí está el Pilos ahí pues yo nunca había ido al Pilos nunca habías ido al Pilos no no y eso que eras amigo de Pilos pero pues nunca nunca fui nunca llegaste a ir Guadalupe no no tú de qué columna eras yo soy de acá de acá arriba del topo de este lado siempre he sido del topo sí de este lado otro barrio Guadalupe de Monterrey sí muy diferente ok entonces este ya este me dice no lo pienses además de repente hasta te veas tus hermanos a jalar contigo pero quiere el acordeón primero quiere el acordeón eso sí y yo le dije que ya no buscara que hagan cuenta que ya está ya lo tiene así es que ponte guapo y ahí te espero en más dame el acordeón para que no vayas cargando en el metro si te vas a ir en el metro para que no vayas cargando yo me llevo el acordeón y allá te espero vámonos ¿Pilo llegó en su carro? sí 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 ándale ándale con ánimo con gusto y con alegría sí 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 ándale y aquel y no necesito está con más no está bueno está bueno saqué el acordeón imagínate cámbiate y ahí te veo ahorita no bueno en el pilos ¿te cuándo? temblaste apareció el bambi pues no lo crees pues cómo me iba a pensar que él me vine a invitar y todavía llegar y a ver a ver si es cierto a ver si es puro cuento ¿no te le creías? no no hasta no ver no creer como luego decimos ¿verdad? está bueno me cambié llegué ahí llegué al pilos ahí estaba Rogelio Donito pásate vente pásate ahí andaba ahí andaba vente para acá este de hecho todavía no estaba el pilos bar o si estaba estaba en otra área porque era era como un salón ahí ok estaba solo ok ok o sea no sé pero estaba la cantina la cantina estaba muy chiquita creo que estaba más chica es que la expandieron sí sí bueno era un salón ahí y luego lo expandieron expandieron por la sí estaba bien chiquito el pilos sí entonces a donde iba a estar a donde llegó fue en el salón no en la cantina ya entonces pues eran como las dos y media ya que él no llegaba el pilos no llegaba no llegó no llegaba salió salió el pilos y ya me habló aquel hombre ya no tardan en llegar ya me lo llega no pues ahí está las manos me sudaban estoy sudando nos quedamos nos quedamos allá en el fondo Rogelio y yo allá y luego ya de repente ya llegó Cornelio ya llegó Cornelio a la madre ya llegó Cornelio ya no está bueno y yo ya salió pilos padrino ay padrino ya sabes como es pilos guatoso que el lote guagua dijo ahí está el muchacho de la cuadrón padrino ya está como le dije ya está a ver dónde está el muchacho dónde está allá no no órale ya ya me arrimé entonces ya cuando lo vi le dije no pues entonces esto es cierto ya ahora sí ahora sí no ya me pregunto mire padrino no no hola ¿cómo estás? todo bien ¿cómo te llamas? no pues dígale no no padrino no pero ¿cómo se llama? de mula y le dije no no mejor está bien no no mejor se lo replicaron igual y le dije que está bueno dijo que está bueno no a ver traiga el bajo yo elijo a a Tinín él iba a Tinín el hijo de él traiga el bajo ya Tino Tino le traigo el bajo no ya le trajo el bajo pues ahí la le dije le dije oiga le digo ¿cuál es? le dije oiga este pero pues no sé cuál es de qué canciones qué es lo que vamos a ensayar porque pues no 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 ¿cuál ya se sabe? le dije pues de esos de lápagos y pues ya más o menos bueno de las que seguro 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 pues besé mi tesoro otra vez y pues hay otra a ver dele quiero ver quiero ver quiero ver quiero ver a ver dele mi tesoro no está bueno no ya está con esas dos con esas dos canciones me hizo la pura nada más con dos canciones con dos canciones dijo ya está ¿cómo lo ve? no está bien ¿qué le dije? ¿qué le dije? le dijo a Pilo ¿qué le dije? ¿qué le dije? no está bien está bien no 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 ¿quién sabe qué me vería o cómo me vería total que dijo ya está está bueno mire ya me dijo mañana mañana ensayamos aquí con Pilo mañana este los demás muchachos llegan mañana o sea que eran los barragas Andrés y Lupano Lupano y Andrés mañana llegan y aquí nos vemos a la misma hora a las tres de la tarde a las tres de la tarde aquí nos vemos tres cuatro de la tarde aquí nos vemos está bueno y al siguiente día pues órale al ensayo y pues ya llegó él dijo oiga 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 hijau un beisero y un tamborero porque estos muchachos tienen problemas allá y no van a llegar dijo padrino ya está arreglado está fácil sí sí los hermanos de él tocan batería y veis ah pues ya está entonces no está bien ok y dónde están en sus casas trabajando pues a ver si pueden ok le digo Pilo le chinga arráncate que te lleven estos órale vayan inclusive ah no no es cierto no 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 nos llevó este Juanón hijo el secret de él porque era el secretario el que los movía el que cobraba y todo como tipo manager se llama Juan José Rodríguez alias el Juanón le mando un saludo mi cuñado su cuñado de palabras así nos decidimos él él fue el que el que dijo a ver pues dónde pues dónde vive dónde vive no 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 vivo allá en el Topo Chico ahí de pequeño lado este y ahí estaban sus hermanos y que pues no sé y pues teléfono no tenían un teléfono había que ir personalmente allá a la casa nos fuimos no de casualidad ahí estaban sí se andaba trabajando uno pero de casualidad llegó en ese rato ya les digo ¿saben qué? este fue un ensayillo con Cornelio a ver si a ver si ah porque dijo para eso dijo dijo es que aquellos no van a poder porque no sé qué qué se les atravesó y dijo y la y la y la vuelta es para Sinaloa entonces este no la van a hacer entonces ocupamos llevar el cuadro y una vez para jalar allá en Sinaloa ¿podrán ir? le dije pues déjenme ver sí díganles que sí díganles que sí él él afirmaba sin que ya sin que dieran su consentimiento claro pues no pues no pues es que les digo a ver qué onda y no si qué vamos 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 y ellos fueron la la primera gira que tuve con él fue con mis hermanos acompañándolo ok este fue para Sinaloa y aquí no preguntaban la típica ¿cuánto va a haber? no vamos o vamos no pues como ¿para qué preguntabas? pues ya sabías como que era por mal que te fuera como que ya te iba a vivir bien sí o sea sí o sea no te iban a dar mil pesos por 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 que es lo que te dan aquí varios así nomás como que era uno como que era uno como que era uno estás camado sí sí no 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 ni yo ni yo tampoco le pregunté oiga cómo va a estar el asunto cuánto me va a pagar yo no le pregunté nada ah pues es Cornelio es la es la figurota nunca 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 le nunca le dije cómo va a estar el movimiento no pues sí 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 pues nomás con el simple hecho de haber de haberme tomado en cuenta y y de trabajar con él ya que que más querías claro el prestigio no 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 entonces este pues este fue mis hermanos ahí al pues que el supuesto ensayo fue puro no fue ensayo fue un una una bohemia sí al poquito no no eso no no un relajo vaya ni borrachera ni nada ni nada nada este ya estuvimos ahí con él un rato y digo no sí sí está bien hombre está bien más que la mentalidad de él eran los barragas no mis hermanos claro entonces digo no nomás nomás para que me ayuden porque eran dos dos semanas para allá para Sinaloa nomás nomás que vayan estas dos semanitas para allá este como quiera les compro la ropita para ir presentables y pues su sueldito su verecita ah no está bueno este así estaba así quedó este explicado ya fuimos a Sinaloa regresamos nomás las dos semanas y ya mis hermanos se quedaron aquí y yo le seguí con él porque de aquí de aquí de cuando regresamos de Sinaloa nos fuimos a ah no fue la feria de aquí de la expo fue localito fue local si no 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 fuimos a Matamor creo que y luego regresamos a la expo pero ya cuando regresamos a la expo ya venían los barragas aquí a Guadalupe aquí a la expo Guadalupe ya venían los humanos barragas ya venían los barragas ya estaban contemplados me imagino por su padre sí el padre fallece y aquel sí ellos ellos eran los de la base ya estaba más que tuvieron ahí no sé qué detalles hubo y fue cuando digo oiga pues él tiene batería pues entonces dígale a ver si puede echarse la vuelta con nosotros y con una regra tocaba ya el bajo sexto siempre tocó el bajo ok cuando yo entré sí porque antes siempre tocó el bajo cuando yo entré porque antes cuando se hizo solista nada más cantaba sí sí pero cuando yo entré siempre tocó el bajo siempre después de tiempo ocupó un bajo sextero pero fue muy poquito como unos dos un año y medio dos años y era más norteño el concepto no llevaba mariachi bueno con mariachi yo siempre yo siempre anduve con él sí con el grupo y con mariachi siempre siempre anduve nunca 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 este me dejó nunca este en las giras para para centroamérica para sudamérica yo no llegamos a Colombia y para acá para el sur con mariachi también pero pero te procuraba como sí siempre 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 sí pues es que el acordeón y vos el acompañamiento y en las giras de sudamérica ¿qué tan lejos fueron? a Colombia hasta Colombia hasta Colombia y con él ¿qué tal la experiencia de con Colombia? no, muy padre ¿la gente lo quería? sí, cómo no bastante como no te imaginas ok lo tengo ahí no recuerdo unas fotos la primera vez que fui a Colombia con él no hombre fue en una plaza como lo tipo la monumental esa plaza se llamaba el Campín no muy bonito una chula oye nunca le dijiste con él oye ¿por qué te separaste de Ramón? no 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 fue muy especial o sea bueno en ese aspecto no no nunca te contó no y de hecho pues con Ramón siempre siempre se hablaban yo siempre tuve con sentimientos de él amistad siempre siempre en los eventos que tuve bueno que estuve con él ahí y con Ramón en varios eventos familiares no si hubo un reencuentro ¿tú ya estabas con él o todavía no? hubo varios el que estaba así más o menos el último que tuvieron el último que bueno fue mira en el último que tuve fue cuando yo me casé ok fueron los noventas fue en el noventa y cinco yo me casé en los noventa y cinco ok en los noventa y cinco yo me casé eh al poquito tiempo de casado yo como al déjame ver mmm como en yo creo que se haría como 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 abril fue el último reencuentro es decir tú tú ya estabas con él sí yo hasta que él terminó ¿cómo fue esa gira? ¿fue un año? no fueron seis meses a la joven yo creo que ni los seis meses fueron y fue fue puro bravos con él sí o sea fueron los bravos con Cornelio Reino los relámpagos bueno nomás Cornelio se plantaba ahí y ya los relámpagos ¿y esa gira la tuvieron así? sí creo que fueron como cinco o seis meses ok me dijo ¿sabes qué? va a descansar unos orillitas este pero como quiera su chivito va a estar ah no está bien como quiera lo le ganaba como quiera su chivito va a estar le dije ah no está bien es que vamos a echar una gira con Ramón va a ser poquito unos cinco o seis meses a la joven bueno está bueno a descansar no unos seis meses y pagado y pagado y armó todo ese grupo no descansó no 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 me echó el envite este Rosendo Cantú me fue a la Rosendo Cantú esa temporada ¿cómo se llamaba su grupo de Rosendo Cantú? eran cadetes eran cadetes sí es que tuvo comandantes tuvo conquistadores ajá eran cadetes eran cadetes sí en ese lapso este pues no sé cómo se enteraría el señor de que yo estaba yo estaba a vacaciones y me dijo ah porque para eso antes de eso antes de que Cornelio hiciera la gira con con Ramón yo le ayudé a Rosendo como dos eventos aquí en Monterrey sí creo que fueron dos no fue uno no no ok creo que sí fueron dos sí fueron dos este le echó la mano como cadetes me habló me habló porque creo que andaba andaba ahí batallando con el muchacho que trabajaba con él ¿quién sería Neto Rocha? no 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 ¿y este otro? no se llamaba o se llama pues yo creo que ¿quién era? ¿quién era? este señor este señor inclusive también era de San Luis ay caray caray ¿cómo se llama? no sé si tú oíste de mental a los fiscales los fiscales la coronista de su grupo ok jalaba con Rosendo ok ok ya para ubicarlo bueno bueno entonces en ese tiempo él me habló que porque bueno la 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 excusa fue que el muchacho no se sentía bien que andaba medio amalancón que se le echaba la mano claro dije ah sí 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 voy ¿cómo no? este pero pues los cadetes ah está bueno pues hay como sea le dije no 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 yo no estoy muy muy metido en la línea sí hombre usted vengase mi no no por los cadetes entonces perdón lo fui lo fui a ayudar a ese evento este y después a los tormentos entonces ya cuando se hace la gira de relámpagos Lolo me habló Lolo me habla ¿qué está haciendo? le dije no pues aquí ando no está haciendo nada no quiere jalar le digo sí voy a estar yoquiz unos días pues aprovechó y digo pues véngase véngase aquel hombre ya se fue siempre se puso malo no aguantó ah bueno sí le echo la mano y cuando me meto con él a echarle la mano entra otra vez mi compadre Luis Gatica en el base oh ya coincidió creo que él creo que él ya andaba ahí parece que ya andaba ahí o entramos juntos no me acuerdo y ya ya pues ya ya este pues a darle con Rosendo para ir para acá también una temporadita una temporada para acá y ya este hay como hay como septiembre yo creo por ahí más o menos como septiembre andábamos allá por por Sonora en Obregón de aquel lado este ya ya en esos días ya ya no no andaba a gusto ya con el señor con Rosendo ya ya dos semanas antes de que se terminara la vuelta para allá le dije ¿sabe qué? este yo creo que nomás le voy a dar estas dos semanas lo que lo que te falta de la de la de la gira ¿qué pasó? no, no le dije no hombre es que ya pues es que no, no no es mi línea los caetes porque una de esas tantas veces que a veces yo que nos echamos unas aguas este el señor también nos la estamos echando y había una de esas yo me le dice oigan dice dice uno de los secretos dice dice Rosendo que si va a echar una vuelta para allá con él a ver que que quiero hablar contigo ah está bueno ahí voy para allá ya siéntese no siéntese tome ese refresquito no quiero un refresquito le digo no hombre que tengo trae una cerveza yo no, no, no está bien que onda diga digo oiga le quiero decir algo no, no, no no se me ofenda nomás le quiero decir algo oiga como si hace más por darle unas pisaditas ahí como mi compadre Lupe ahí las bajaditas le dije que pasó pensé entre mí y no le dije nada le dije no le dije no oiga pues es que está bien hombre bueno creo yo que está bien lo que está haciendo pero bueno ok está bueno ah le dije y a todo eso está bien este también le quiero decir también le quiero decir una u otra cosa también también yo que bueno que me habló le dije ya nomás voy a hablar con usted estas dos semanas nada más que pasó a mí no, no entonces por lo que le estoy diciendo le dije no no, no es por eso le digo no, no es por eso le dije lo que pasa que que ya me habló mi padrino mi padrino Cornelio y acabó allá con Ramón y y ya 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 me habló que pues que ya ya me ocupa allá dijo ah que mi compadre Cornelio se puso así que mi compadre Cornelio ching guapa me bajas en la corrión le dije no pues es que yo no tenía compromiso con usted ándale ya lo quería apropiar sí inclusive ese día dijo mire aquí se va a poner mejor ya tengo la ¿cómo se llama la este listo el contrato el contrato de cadetes ya lo quería amarrar sí le dije no le dije no es que le dije no muchas gracias le dije muchas gracias le agradezco bastante le dije como quiera si trabajé a gusto le dije si trabajé pero pues mi gusto es es aquella música es mi línea es mi línea y este y pues ya me habló mi padrino y si era cierto sí sí era cierto no pues es que era nada más de pollo sí y aquella se quiera y sí y pues ya ya mi padrino ya me dice que ya ya acabó con Ramón y que ya entonces nomás esta semana este porque me dijo ¿dónde anda hombre? porque le hablé le dije ¿qué pasó padrino? le dije ¿dónde anda? acá ando en Sonora le dije pues ya venga sí ¿qué está haciendo ya? le dije pues acá ando con con este con Rosendo le dije ¿qué ando haciendo con mi compadre y ya usted? pues si va me ando padrino pues ¿qué más? dijo ya vengase ya 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 nomás que regresa para acá lo quiero acá está bueno llegando ya ahí lo veo y terminó la gira ya con Rosendo y me llegando aquí me fui para allá con él y a ver ¿qué es? ¿qué plan? ¿qué? no pues ya ya se acabó vamos a seguirle y luego ojalá para allá para el otro lado para chambear tú dijiste que hubo varios reencuentros ¿cuántos fueron los reencuentros que tú sabes o conoces de Real Lampagos? a ver yo creo que fue como en el 89 ahí hubo un reencuentro sí ¿no te acuerdas todo de un salón o no sé no sé como que estaba ahí por donde estaba antes el caballo ok en sendero y universidad estaba Casablanca o algo así ¿un casino? casino casino ahí fue el primer que yo que yo me acuerde yo todavía no entraba con él todavía no ¿pero se supo de ese reencuentro? sí ¿cómo no? 89 creo que sí algo así sí sí porque ahí estaba coronado no fíjate en los videos en un reencuentro donde está coronado ah sí cierto bueno ese fue en ese reencuentro aquí y el otro reencuentro fue cuando Marichalara con Ramón en el 96 fue en el 96 esa que ese también grabaron un disco en vivo sí que viene la preta mojina y todo eso sí bueno eso fue ya cuando lo grabaron con disco en el anterior no sé si grabarían no me acuerdo no sé si grabarían pero ahí sí en el último sí qué curioso sí también por ahí hubo un reencuentro pero en los 70s sí pero fue fue en el 74 75 por ahí algo así por ahí más o menos por esa época bueno fue fue antes de que se juntara con Eliseo creo que algo así en ese inter por ahí por ahí más o menos por ahí ese inter donde grabaron y estaban los dos y estaba un mundo ándale en la portada ese también fue un reencuentro ese fue un reencuentro pues me imagino que fue el primero el primer reencuentro después de la separación sí sí si se acuerda sí pues es que porque yo le pregunté a Pilo y no se acordaba yo le dije a Pilo porque tiene una fotografía un cuadro que están firmando un contrato con Sebastián Ducano Ramón Aguilar y Cornelo Reina pero ya se ve Ramón ya más maduro ajá y dije esas son las son las son las del reencuentro del reencuentro los 70s 75 por ahí 76 no sé no recuerdo muy bien pero fue antes de que se juntara con Eliseo órale habría que investigar más detalle porque sí sí está ahí medio medio escondido ese reencuentro pero ahí está ese reencuentro hasta también grabaron discos sí y con grabación con grabaciones ok excelente entonces ya tú vas otra vez con Cornelo Reina y se van de gira a Pasados Unidos en esta ocasión para el otro lado ok eso fue en qué año en el 90 y qué 97 en el 96 96 de septiembre pues nomás de septiembre a diciembre porque ya después de enero ya no trabajamos ya salieron las bronquitas no no salieron los detalles de fallecimiento de él ok pero usted notaba que se sintiera mal no 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 feliz como una lombriz no no ese nunca lo miraba si andaba malo ese no no él no te daba no te daba no siempre andaba bien viviendo órale ya viene exactamente de qué de qué se enfermó de qué le dio pues pues qué sería pues no sé pues ya estaba dañado digo si si tú sabes en el ambiente que no hay que no te puedas tomar que no no que no te hace daño claro todo todo con el exceso todo hace daño este y cuando yo entré a hablar con él él ya no tomaba dicen dicen que unos que a veces tomaba escondida pero yo nunca nunca lo vi una sola ocasión nada más y no se me olvida porque lo me acuerdo que andábamos trabajando en Florida este y él se vino adelante se vino en el avión nosotros no venimos durábamos durábamos semanas dos o tres semanas en las áreas de aquella cada 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 gira era de dos o tres semanas o a veces más y en esa en esa vuelta a Florida creo que fueron dos semanas o sea que ahí te quedas y ya a las tres semanas y terminamos la gira ya y terminando el evento de ahí nosotros terminando ahí del baile nosotros nos nos vinimos para acá para McAllen y él se quedó para venirse en el avión porque pues quería descansar además era el jefe y y llegamos al siguiente día hay como las como las yo creo que sería como la o una a la mañana yo creo a McAllen ahí al departamento donde él vivía y lo que sí me acuerdo es que cuando llegamos ahí al departamento está el departamento está aquí donde se paró la camioneta y él tenía un departamento era el departamento estaba arriba estaba este llegamos y yo yo venía adelante con con Juanón venía adelante y cuando llegamos se paró vio vio para arriba ya aquel aquel se la goleó digo ching estaba la luz prendida no le tomé importancia yo no es así ya empezamos a bajar las cosas de la camioneta ya llegaron las familias de los barragas por ellos bajamos todos y yo fui el primero que entré al departamento que me subió al departamento yo fui el primero y ya subo y toco la puerta me abre él ay no 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 le fue estaba alegre estaba alegre ya yo nunca 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 lo vi desde que entré hasta esa vez ya qué tal de camino no 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 me dijo no no ah no si me dijo porque todavía no todavía no era mi pedrino todavía porque él fue pedrino mío de iglesia cuando me casé ya te dijo ahijado después sí después me dijo nonito ay nonito cómo se fue no todo bien cómo bien bien cansado ¿verdad? sí pásale 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 tenía ahí en la mesa estaba en la mesa y mire 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 estoy componiendo unas canciones está bien está bien está bien nunca le dije nunca le llamé por cordelio ni nada siempre le dije señor o de usted nunca siempre fue así con respeto sí siempre este entonces pásale siéntese mire mire me estoy tomando un vinito de este de este vinito blanco mire quédate tantito le digo no no ándale tómese tantito mire al cabo al cabo no emborracha no emborracha mire mire qué barro bueno que está bueno no pues ya ya entraron los demás ya entraron los demás y pues lo vi lo vi lo vi qué pasó jefe no es aquí nomás y todos y luego y luego y luego no pues ya se empezó a ir igual nos vemos se empezó a ir uno se empezó a ir otro entonces le dije no pues yo también yo voy dijo no usted a dónde va no se vaya pues pa' dónde va si la otra semana ya nos vamos otra vez si no déjeme llegar atentito allá pues yo tengo acá dijo no no se vaya dijo Juan no se va a ir así es que pues para que se vaya usted ya ya se quiere se vaya vaya si ya chihuahua bueno está bueno me voy en la mañana no no le digo que ya nos vamos la otra semana pasó mañana otra vez pues aquí va a Monterrey pero en ese tiempo yo andaba noviando tú crees que no tenía ganas de venir porque venía a Monterrey no nada de novio sí no no pues cuando cuando no no pues los días no no se me se dan dargos se me se dan cortitos pero ya con novio ya noviando noviando no se me se dan chiquito el tiempo le digo no hombre es que tengo que ir pues le echaba una mentiría él que no y que no y que no 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 siéntese vamos a componer canciones aquí ahorita para que me ayude ándale 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 órale y déjale el vinito el vinito el vinito el vinito no emborracho como que no emborracho te tumba te tumba y no hombre de la no de esas pero después bueno eso fue esa fue la única vez que que lo tomado que no tomado y ya en otras canciones pues no 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 ese no si era muy si era muy profesional en los en los conciertos cuando yo entré no 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 había no había que caer de nada ok como iniciaba Correno Reina sus conciertos con que canción mira empezaba con me caí de la nube eh valseadita no corrida 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 con mariachi era valseada valseadita si esta era norteñita norteña corredita con ritmo polka como le dices si exacto con con esa y lo pues este pues ya ya seguían ahí las de este es que era era variado el repertorio claro una canción que se llamaba se llamaba collard de caracoles porque eran eran el mismo tono así que pagaban los dos en el mismo tono me caí de la nube y collard de caracoles y lo pues ahí ya una combita ya sea una combita que tocábamos mucho que se llamaba la si me pintan las canas inclusive esa esa la grabé yo ok este y las botellitas y luego pues ya ahí salían las peticiones que la gente decía el asunto era empezar y ya además la gente la gente es la que hacía el repertorio ok la gente te pedía y ahí ok va esta o la baraja de oro o este ah ojalá la otra un día con otro él tocaba esa también fíjate iba a tener una lista porque tengo una lista del repertorio un setlist que hacía él y con cuál cerraban con cuál cerraban no había no había para cerrar era como la que fuera ok tenían animador o sí o corneo corneo no había animador siempre tiempo como Raúl Rosales sí bueno en ese tiempo cuando yo entré el animador era el hijo de él ¿a poco sí? ¿Tino? no no ¿tino no hablaba? este Alberto Roberto Alberto Alberto el que se puso el mote de corneo reina el de la chacha él era el animador cuando yo entré primero entró uno no no es cierto entró uno que le decían Servando Servando no me acuerdo era primo de ellos hay parientones era Servando y luego pues entró el hijo de él de animador y luego pues entró otros otros muchachos no me acuerdo uno que le decían el tild ¿cómo se llamaba? decíamos el tildillo este pero sí siempre tuvo tuvo su animador pero no tuvo animador siempre ok 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 y siempre fueron siempre fueron los barragas de base los barragas siempre había temporadistas que a veces cuando yo me iba a jalar con él con el mariachi pues los muchachos tenían que buscarle por otro lado claro entonces acababa la vuelta con el mariachi y regresábamos para allá para el otro lado y ahí van los muchachos otra vez o a veces buscábamos a alguien aquí que nos apoyara ahí pero de ahí del mismo valle ahí inclusive también anduvo Noé Robles ahí cuando yo anduve una una que sería como dos giras nomás si compañero no hay si este y otros otros señores que no me no me acuerdo como se llamaba pero si es que siempre fueron los barragas tú llegaste a grabar con el reina canciones discos grabé tres tres discos uno norteño y dos con banda con banda que inclusive yo les he andado buscando y nunca nunca les he visto no he notado con ellos no he notado con ellos banda con acordeón no banda normal un tecno banda y una con banda tecno banda también también hago con tecno banda sí ah caray pero tú subiste en el estudio de grabación sí eso lo los fueron los los ángeles ok con tecno banda a lo mejor te has escondido no se discute sí yo trataba de buscarlos inclusive y no no lo encuentro y que grabó con tecno banda que canciones o que ritmos eran grabó una canción que se llama la campana del amor suena suena campana del amor haz que suene a todo haz que suene con todo el corazón esa es una cumbia y grabó otra que se llama ay caray esa fue la que más se me pegó sí el qué el derecho de los pobres creo que se llama así es que ya le daba mucho por ese lado de las canciones sentimentales así por ese lado pues no me acuerdo fíjate y tú grabaste el acordeón o no llevaba acordeón ese disco no nada más segunda voz solo por a por a por a por a por las voces ok y grabaste norteño si un norteño completo hay que hay que que en ese disco en ese viene se llama mujer perversa se me pintan las canas ese un bolero que se llama como amigos mándame la tumba que le grabó Ramón después que otra que otra estrella no recuerdo no recuerdo también se grabó en 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 estados unidos ese ese no ese se grabó grabamos aquí en estudios cadena estudios cadena para la compañía fonovisa 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 si bueno ese ese de los estados unidos también la idea también fue conovisa ok ah no si ok creo que era areola discos areola si parece que era discos areola el de los ángeles y el de y el otro fue aquí en mackalem más que ahí si no me acuerdo no sé no sé que compañía serial que grabamos aquí mackalem si no pues que experiencia no crees este poder grabar con con él lo dejaron dejar ahí tu tu reina de arena no pues yo afortunado muchas gracias por no pues esto es un como decía mi mamá mi mamá una bendición de dios para mí y pues para todo porque pues ahí agarramos un cachito cada quien como fue lo de lo del fallecimiento del granero reina tú fuiste también a su funeral si como no pues tenía debía debía no era así o si no pues como no fue muy fíjate ese año del fallecimiento de él para mí fue un año triste muy triste para mí demasiado porque se va el jefe a los poquitos meses se va mi mamá ese mismo ese mismo año a los meses cuatro meses más o menos y para mí fue muy 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 duro la última convivencia que tuve con él inclusive fue en un evento de los bravos de Ramón claro más bien fue una quincellera creo que de una hija de de Fidencio esa fue la última vez bueno ahí tocaron tocaron ahí los relampos tocan ellos ahí ahí estuvimos bueno estuve ahí con ellos ahí esa fue la última vez que lo vi bueno no la última vez porque el siguiente día todavía nos vimos ya fue cuando él se iba a ir a a grabar a echar la voz del disco de con Mariachi que que dejó incluso porque no pudo echar la voz le echó la voz su hijo Alberto Junior fue el que echó la voz y pues no no sé como como tal ya total que esa fue la última vez eso fue un sábado esa fiesta yo estaba pues fui fui porque íbamos a arreglar las visas para el trabajo claro porque nos íbamos nos íbamos ir a trabajar pues para allá para Nevada él iba mira en ese tiempo yo le estaba ayudando a un sobrino de él que se llama Héctor Rodríguez hermano de Juanón Juan Rodríguez ellos son sobrinos de Cornelio ok este le estaba montando un disco a él le estaba preparando un disco para grabar porque él iba a hacer este a grabar ese disco como solista vaya y yo se los entre el hermano de él Juanón él tocaba esto también y yo le estuvimos preparando la música el material a Héctor para grabar y esa grabación la grabación de ese disco se la íbamos a hacer en la siguiente semana aquí en Monterrey precisamente ahí en Estudios Cadena este y como te digo yo yo fui para lo de eso de la visa para ir a trabajar para el otro lado y pues de pasadita pues ya ya se arregló pues y cuando nos vaya vengase vamos a la la fiesta allá de con Ramón con Fidencio a los 15 años vamos a la fiesta y ya mañana se va pues que va a hacer no pues nada pues ya andaba aquí ya andaba aquí ah está bueno fuimos a la fiesta los 15 años de las hijas de Fidencio ahí tocaron ellos ahí estuvimos y al siguiente día ya este ya nos nos despedimos hay como mayoría más o menos ya dijo dijo el jefe dijo yo voy a México voy a echar la voz del disco de María y en dos semanas porque la salida para allá para el otro para el otro eran dos semanas eran dos semanas este aquí nos vemos para ir aunque está bueno pues ya le decía padrino está bueno padrino está bueno ya está no pues échale ganas y primero aquí nos vemos está bueno yo me voy yo ah para eso lo fuimos a dejar primero al aeropuerto sí allá allá a Macalén a Macalén para para que se fuera para México fue un domingo y a mí me dejó de pasar de Juanón en la central para venirme para Monterrey y al siguiente día que era lunes lunes sí lunes este iba a ir Juanón y Héctor para para grabar para para hacerle para grabar el disco de él claro y así lo hicimos en la tarde que que hicimos bueno no hicimos tantas canciones no sé cuántas grabaríamos ya y en la noche ya que terminamos le habló este el hijo de este Beto porque Beto era el que vivía en México a Héctor le hicimos a Tori a Tori le habló le dijo que pues que el padrino estaba mal que se había puesto mal el mismo el mismo domingo que llegó a a México se sintió mal en la noche se puso mal se sintió mal en la noche y que le habló y que fue por él y y por los 29 que estaba mal digo ah chingas y que te dicen no pues no está mal está mal y y eso fue lo último que le dije al siguiente día el martes este como mi esposa trabaja siempre trabajó nunca dejó de trabajar este prendió la televisión yo estaba estaba dormido estaba cansado pero ella prendió la televisión como si más bien se prende la televisión en automático estaba programada y se prende la televisión este se prendió la televisión y la noticia en la mañana lo leo fue la primera que se vio si ella lo escuchó que fallecía o que estaba malo que había fallecido así 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 de plano cabrón y de ratito tengo en la puerta también tengo en la puerta los las los de ahí de la casa ¿quién es? no pues ¿qué es? ya ya abre mi esposa ¿qué pasó? no pues pues ya vieron ¿ya viste? lo de Cornelio y mi esposa dijo sí ya 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 me habla ya me me despierta ¿eh? dijo acaban de dar la noticia de y ahí le dio sentimiento también claro ¿de qué? de Cornelio ¿qué pasó? ¿cómo? sí no es posible te quedas con la edad a la que lo acabas de hacer el domingo y le oído con eso y no ya le hablé por teléfono a Héctor a Héctor al torre el cuñado ¿qué onda? dijo sí ya 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 desde anoche me hablaron aquí suspendimos todo la grabación y todo lo que estábamos le estábamos haciendo allá allá en México duró no sé dos días ¿el cuerpo ya se quedó? duró unos dos días porque le hicieron un homenaje en México en Plaza Garibaldi lo llevan al Tenampa porque ahí tiene un mural en México en el Tenampa no sé si tú sepas de eso ¿sigues todas las imágenes? es muy bonito tu mural sí y es y lo tienen ahí por la canción de me sacaron del Tenampa que lo llevaron a no sé Tino me fue el que me dijo que lo habían llevado a a La Anda y a la Plaza Garibaldi le hicieron homenajes y luego después del tercer día allá acá a Reynosa allá fue el funeral sepultado sí ok el funeral acá en Reynosa fue el que fueron todos los músicos norteños sí es correcto ahí se dejaron ir todos sí toda la música los cachorros todos 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 sí y y no pues muy muy triste ese año para mí por lo de él y lo de tus padres y lo de mi mamá primero fue tu padre no 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 nomás mi mamá mi papá todavía vive todavía vive todavía vive mi papá tu madre fue fue la que en enero mi mamá en mayo si es que pues da de cuenta que luego me decía no pues es que te cayó el noviciado le dije pero que el noviciado hijo de su hijo de su hijo de su mecha tu madre falleció joven pues sí de 58 años sí pues sí qué le pasó no estaba malito tenía tiempo ya recaía muy seguido el azúcar esa que no perdona que cae su mortalísima y pues complicaciones y no 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 muy pero eso es parte de parte como lo dices de la vida más que pues bueno a unos les toca bien a otros no y pues bueno para mí me me tocó de todo vaya le tocó la fortuna sí oye después de correnle reina que pues en paz descanse que siguiste en la música armaste otra vez el grupo seguí bueno tocando a este a ese tema de este de Héctor que le estábamos grabando el disco para que para que se lanzara el de solista pues ya pasa lo de de mi padrino y pues vamos a jalar vamos a jalar como ve cuñado porque nos decimos cuñado sí como ve cuñado o sea compadre Juanón Juanito Juan Juan mi hermano la batería José Lito porque eres José Lito se llama José José Lito y pues ya estaba pues ya que ya para que buscar raza para que busco raza pues como ve no pues vamos a seguir y seguimos y seguimos con después de lo del padrino Cornelio seguimos trabajando con él Héctor Treveño Héctor Luis Luna Rodríguez se apelan Rodríguez Héctor Luis Luna Rodríguez y ese grupo sin un nombre Héctor Luis Luna y los Reyes del Norte seguimos como Reyes del Norte y tocábamos música de Cornelio sí tocábamos la idea pero más que nada tocábamos lo que grabamos porque grabamos ahí tú grabamos qué serían algunos cinco cinco producciones cinco discos cinco discos sí con qué compañía primero fue con Oro Oro Musical Oro Musical de de aquí de Monterrey ¿es en Oro de Ramiro o es más moderna el que administraba era un señor que se llamaba Chapa no sé cómo se llama no sé cómo se llama creo que ya falleció el señor y luego pues ya las otras producciones fueron con unas compañeras de México un gallo récord ok sí fueron cinco producciones y tocábamos pues lo que grabábamos era el repertorio y ahí de vez en cuando metíamos unas de pues tocábamos de Cornelio claro ahí tocamos por lógica siempre tocábamos de él ¿ahí se viste con él cuánto tiempo? aproximadamente años ¿con quién? con Héctor duramos siete años siete años juntos duramos siete años jalando hasta que me pasó el accidente ¿qué te pasó? me agarró la luz ¿te agarraste la luz? me agarró me agarró a poco pero ¿cómo fue? no descarga trabajando pues es que no ya con familia ya no podía andar de flojo ¿estabas trabajando de luz o qué? no andaba con un hermano mío con otro de los hermanos más chicos se llama Héctor andaba trabajando con él él le hace la decoración y todo eso y andaba trabajando pues entre semana pues no hay nada que hacer el fin de semana es cuando está el trabajo de la música de los músicos así es que pues entre semana somos unos flojos ya estaban mis pollitos ya estaba mi pollito este ya estaba Norberto ya estaba mi reina y no y nomás tenía dos mi reina y Norberto Lupito este y en el accidente pues todavía no para mamá pero mira yo creo que sí este como quiera gracias a Dios me fue bien porque cuando me pasa esto este accidente este mi esposa pues se cuenta que no cállate el susto tremendo que le dio sintió algo en el estómago digo y no se sentía bien total que tuvo que checarse con el doctor estaba embarazada ah caray y no sabías y no sabíamos no sabíamos no sabíamos no no sabíamos y pues y nos salió una bebé una bebé mi hija la chiquita Viririana Viri y ¿y cómo fue el accidente no no? exactamente fíjate no mira ahí mi hermano trabaja con 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 el yeso andaba haciendo una moldura si yo no realmente no 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 yo cuando yo cuando corré ya estaba en el hospital o sea que no no viste exactamente no 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 ni ni que haya sentido dolor no 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 ya cuando corré ya estaba nomás te desmayaste nomás nomás ya a lo lejos en el pasillo alcancé a ver a mi esposa que me hizo así y pues no 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 le dije nada nomás cierré los ojos otra vez ya no sé desperté hasta el siguiente día y según mi hermano dice que que fue una regla que agarré que agarré yo no me acuerdo que agarré una regla y las reglas son metálicas hizo agarró luz y estaba en una segunda planta pues dije no pues es que yo me pongo a pensar pero es que no no me acuerdo haber sacado que ha hecho movimiento para afuera no quien sabe como se agarró la luz 110 o 220 no la 13 mil a la fregada pues por eso estoy vivo porque dicen que si hubiera sido lo menos esa es la más mortal dicen esa es la más te empuja pues también también es fatal pero pero mi hermano me quitó dicen mi hermano fue el que me jaloñó y y me también él se se quemó al momento de de secar de quitarme de donde estaban de los cables ok como dicen que un 110 te da un paro cardíaco un 110 220 y para arriba te pasa y no a mi fue la fue la 3 pero si si no me quita pues si me mata claro si me mata pero él tuvo o sea el el valor si el valor porque carajo tuvo mucho valor para hacer ese movimiento quitarme dice que al momento de quitarme pum date cuenta fue una explosión grandísima te salvó la vida de tu hermano si así te salvó la vida si le hubiera dado miedo pues ahí te quedas no estuviera aquí platicando que valor y y no 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 viste tu vida pasar así en un en un segundo no no entonces no 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 nada como te digo ya cuando corré ya estaba en el hospital y además alcancé a ver a mi esposa allá al fondo y ya fue el último que me órale dos meses internado cirugías y cirugías y cirugías y luego años para para recuperar para recuperar pues de mi cien por ciento pues haz de cuenta que tengo un sesenta por ciento o sea te quemaste los los sí los tendones todos pediste movilidad sí no sé todo está saqueado si hubiera y ahorita ya ya recuperaste en la acordeón no pues ya tengo duré para agarrar la acordeón creo que unos tres años tres años más o menos para poder agarrarlo bien para poder agarrar no lo miraba haz de cuenta que lo vi haz de cuenta que me daban ansias sí no quise le hice un intento pero dale a la acordeón con la surra con la surra le voy a dar pero hijo de su mente dije no pues con esta tengo que poder lo que sea como salga última hora el conocimiento está sabe dónde está todo ahora nomás hay que poner a trabajar esta y es la que es a diario hay que darle masajes hay que darle hay que darle terapia para que se caliente y empiece a jalar es de de bulbos pero de primero que no haga frío porque hijo de su tengo que meterle al calentador para que órale despierte haz de cuenta sí sí entonces pasa el accidente quedas un tiempo sin poder trabajar dentro de la música y ya que te dedicas en el tiempo de que no puedes trabajar en la música estoy incapacitado incapacitado hasta la fecha ahorita ya trabajas ¿no? sí ya tengo ya tengo ya tengo que del casi 2009 por ahí para adelante de la música sí empecé como 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 principiante los compañeros que se arrimaron conmigo no hombre está con ganas tú dale al cabo como quiera esta es la terapia y sí me hicieron que entrar al aro claro no quería no quería no quería este un amigo bueno cuando ya me decidí fue cuando fui a un un evento de una una pachanga familiar de de uno de mis de Pepe Gatica en un evento en un evento o de 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 Luis Gatica uno de mis hijas sí fue ahí fuimos al 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 convivio y esa vez fue llevó en ese tiempo mi hija Pepe jalaba en el grupo con con Pixi José Juan Rodríguez no sé si lo has vendido hoy o mental la terminal o no Pixi Pixi la terminal columna terminal o no 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 él vive en Juárez ok otro Pixi él 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 jalaba con él y entonces fue a la pachanga ahí entonces hace cuenta que y esa vez creo que no no había corrión o o sí sí fue 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 Rigo el que tocaba con Dalo y ya estando ahí este se ponen a pues hacía rola si no pues ya ya Juan que está bueno entonces me dice me dice me dejaba eh padre no voy a echarse una rola le dije no no hombre no no mire fumando como como salga hombre ya se arrima Pixi oye compadre no lo conocía muy bien apenas en ese tiempo lo empezaba oye compadre vamos echarnos una le dije pero pues que que tú no pues ahí tú la que la que tú puedas ahí cual bueno todo bueno vamos a hacer una vamos a echarnos una y nos echamos una rola cual le dije no pues el amor vaquero órale ya está vamos a echarnos el amor vaquero y luego ya cuál otra no pues ya ya fueron saliendo poquito poquito fueron saliendo total que me ahí toqué como unas cuatro piezas le dije no ya ya con esa ya ya los complací pues no podía claro no es que los dedos se van para otro lado no 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 edito bien y de ahí para adelante de ahí para adelante ya me dijo digo eh digo compadre me dice eh compadre se oye bien le dije no le digo vamos a calar no 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 yo creo que no total le dije que no y en una vez tantas veces él él jalaba en un en un bar que estaba ahí por Aramberri jalaba con otro con otro grupo con otro muchacho y y me me dice me habla por teléfono eh compadre favorzote hombre que será a ver si nos hace un paro mañana no era un viernes pero de que que digo no hombre es que el chavo de la corrión que está que cagala con nosotros no no va a poder venir que que tiene una pachanga y pues quiere ganarse un cinco más y pues como ves digo no no le dije no y lo cantina no 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 te digo rolas no sale si hombre vente acá como quiera aquí las canciones les empezamos cantando hombre y ahí tú ahí tú nos sigues y además adornas sí sí así a veces me entiendes total le digo bueno está bueno le digo a mi esposa le digo ves es que tienes que hacerle la lucha como quiera claro ah está bueno está bueno ahí te caigo me fui así le hicimos a la siguiente semana otra vez eh compadre el vato no va a venir porque sabe qué onda está bueno está bueno ahí voy y luego ya después eh ya le dimos gas a aquel vente a ganar hombre como quiera o sea y me quedé pero nomás una semana ok nomás una semana porque pues a mí no me gusta que me que me digan cosas ni que ni que me apresuren uno uno sabe el trabajo que va a hacer o cómo lo haces y hasta dónde quieres dar sí 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 entonces casualmente ese ese último día que dije que ya no ese día cayó un agocero estaba llueve y llueve total que pues en el negocio ¿qué? la cantina sola ¿a quién le tocas? pues a nadie al agua al agua estaba estaba el cantinero estaba estaba las meseras ahí ya no y estábamos le tocamos hicimos el break y luego ya le digo al porque él el Pixi no era no era el encargado del grupo era otro le digo eh yo creo que mejor nos vamos ¿no? esta agua no se va a quitar ya 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 fue mucha agua está lloviendo ya no se va a quitar y no hay gente aquí le estamos tocando y yo no pero es que dice el encargado que sabe que es más y que le toquemos más que le toquemos más más seguido le dije ahora 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 le dije oye pues que pongan la radio la mejor para que desquiten pues sí le dije no 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 total yo me fui para el carro y luego pues ya se arrimó otra vez dice el encargado que ya le echemos porque después no entra gente le dije la gente no va a entrar porque no hay gente está lloviendo no ves como está el aguacero total yo agarré mi tiempo del del que que era le dije yo agarré mi tiempo ahí te caigo ahorita voy ahora es mi tiempo el reglamentario sí oye entro y el pelado se nos queda viendo y rayando el disco escuchando más le dije no total le dije le dije pues vamos a echarle le dije pues ahora arrímense súbense yo hice le dije yo agarré mi tiempo ya me pare a ver cuál vamos no pues vamos ok ahí va cuál otra pues tú cuál otra yo yo no les iba a decir ahí va esta no no a ver cuál otra no pues cuál no 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 pues échate esta le dije está bueno ahí va y también está está le daba hasta que yo quería y el vato tanteó tanteó que que yo estaba se enojaba entonces ya ya cuando acabo ya cuando acabo ya le dije ya cabelo vámonos se acabó dice y le se arrima el del el cargado dice 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 ah no dice la mesera dice 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 el dueño que quiere hablar con ustedes con los cuatro y todos le contestaron ah sí yo no dije nada no ya fue uno ya fue el otro ya fue el otro por separado por separado ok la suerte de arriba no no Te iba a decir aquí ¿Qué quieren conmigo? No, si el dueño quiere hablar con usted Le dije, yo no tengo nada que hablar Con esa persona No tengo nada que hablar con esa persona Una serie mala Le dije, págame, págame porque Ya me voy, ya me quiero ir Eh, pero el dueño quiere hablar contigo Le dije, no tengo nada que hablar con esa ¿Ya? ¿Hasta aquí? No, pero es que, no señor Ya dije que no Dame mi lana porque ya voy Es que, es que nada, se acabó Y luego le digo, a ver, ¿tú qué pediste? A ver, ¿qué les ofreció? ¿O qué les va a dar? No, pues ¿Un qué? No, pues yo pide esto No, yo pide un banco Para estar sentado porque es mucha chica ¿Qué pasó? Le dije, le dije Le dije, así como Así no es el jale Le dije, no, 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 no ¿Qué les pasa? Le digo Todavía le estamos haciendo el favor De estar aquí Porque esto cuesta Le digo Y mi paquete Este Acarrillando No hay gente Está lloviendo No puede decir Muchachos, ya vayan a descansar Vayan a mañana Tan simple Le dije, no, hombre ¿Qué les pasa? Mi trabajo Mi trabajo vale No se denigre No, no, no Y ya Y ya pues A los Como A las A las dos, tres semanas Mira la pizze Compadre Ya me salí de acá Yo también Ya no voy a jalar ¿Cómo ves si nos podemos a jalar? Le dije Ah, bueno Allá cambia la cosa Y nos pusimos a jalar Pixi Juancho No sé si conoces a Juancho Este El que jala con raza brava Y Ok Y este ¿El cantante o? No, no, no El baterista Y este Y este Y un cuño de él Que se llama Isaac No me acuerdo Cómo se llama El apellido de él Un peloncillo Pelón Bueno Ellos son los Ellos son los Primeros reyes Que yo formé aquí Los reyes del norte Rey del norte Sí Pixi Juancho Isaac Un servidor Ahí tengo Ahí tengo Poster Más que pues No traje Del recuerdo Del recuerdo El postre Sí Y ahí pues Y anduvimos buscando nombres Le dije Pues que ando batallando No tengo por qué batallar Pues reyes del norte Última hora Pues ya como la quiera hay No está usado el nombre todavía Pues sí Hay muchos reyes Pero dije No pues Además Le digo Le digo Ok Es que onda Digo no Échale Pues el único que me la podía hacer El pan vivo Es el jefe Mi padrino El padre descanse El padre descanse Bueno pues Quien más Y nada más Pues de ahí salí De ahí vengo Ok Actualmente Todavía sigues trabajando En la música Sí Como reyes del norte Como reyes del norte Digo no me retiro Ya no puedo No No Esto es lo mío Y hasta que Dios diga Aparte Aparte de eso El accidente me dejó Mucho Mucho que Que Pensar Madurar Porque Porque es de cuenta Como luego Dicen Mis 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 amigos Por algo Me dejó más Aquí más tiempo Nació mi bebé Mi hija La que No sabíamos que estaba embarazada Mi esposa La más pequeña Viri Nació mi bebé Oye ¿Por qué no le puso Casimiro A este A este Este canijo Porque Pues yo fui El perjudicado No quería Perjudicarlo a él No querías dejarle la herencia No Está bien Para que le llegue No Para que le llegue No No Pues si le dice Mucha gente Le dice Nonito Nonillo Sí Muchos Muchos Le dicen así Así Olicen Junior ¿Le pusiste ¿Qué le pusiste de nombre? Se llama Norberto Guadalupe Norberto Guadalupe Alex Lupito Lupito Norberto Nosotros le hicimos Norberto Nor Yo le digo Nor 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 Y también toca el acordeón También toca el acordeón Pues aquí lo tuviste tú hombre Sí No Digo Para que la gente sepa Yo ya sé que toca el acordeón Sí Pues ahí va Le está echando ganas Sí También lo entrevisté Se puso nervioso Sí Me dijo Creo que mi papá toca el acordeón Dijo Creo que toca Lo tocaba Empecé a tocar de nuevo Dejé de tocar Y empecé otra vez De cero Y no Pues es que Esto no No se acaba Hasta que Dios diga Hasta que Dios te dé licencia Sí No 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 te imaginas De pequeño Hacer Empezar Y dejar así nomás Por un accidente Pues No Yo creo que eso es lo que lo hace a uno Valorar más El trabajo de uno Hacer Hacer Hacerlo más Tener constancia Tener No sé Pues no dejarte De los golpes Que te da la vida Porque son golpes muy duros Te tumban Sí Y yo afortunadamente Gracias a Dios Que Bueno Hemos salido adelante Gracias a Dios Y le has librado Muy bien Para que la gente sepa Pues todavía te dedicas a la música Todavía estamos Todavía te pueden llamar Para chambitos Sí Claro que sí Hay muchas Ahí tenemos videos En el YouTube Hay videos Hay gente que sí los vea todavía Los Reyes del Norte Los Reyes del Norte Y hay también tironeo A la raza brava Tironeo hay A la más raza A los De acá de Los bravitos De Guadalupe Muchos amigos Muchos bravos Pero tu fuerte son los bravos Y relámpagos La línea musical Los bravos Los relámpagos y bravos No callateas Ya no Pues sí Es que la gente pide Bueno Bueno mira En parte Cuando son Cuando tenemos eventos De Porque a veces Me ha tocado Gracias a Dios Que sí Tenemos clientes Que nos Nos contratan Y nos No vamos por dos horas Ni por tres A veces tocamos Hasta seis, siete, ocho horas O hasta que amanezca Sí Y en el hecho De eso de toda Porque Tú sabes muy bien Que el repertorio De De relámpagos y bravos Es Grandísimo Extenso Grandísimo No te acabas No sacas canciones De abajo Hay clientes que nos piden Canciones que nunca Hay Mucha gente Ha escuchado Mucha gente toca Lo superficial Claro Pero no toca Lo que está abajo Y nosotros Afortunadamente Traemos muchos temas Que están Ahí están Ahí están Y hay gente Que nos los pide Entonces Y en el lapso De ese De todo ese Tiempo Que debemos tocar Con los clientes De seis, siete horas Pues no falta Hay quien Que te diga Oye Uno de Por decir De Invasores Cadetes Cardenales O de cachorros Pues es que Es el norteño clásico Claro Es el que nunca debe faltar Entonces Pues ya De tanto Que tocamos De relámpagos Y bravos Pues hay que Si era un Desempance Como lo dice Luego Dicimos Hay para Un poquito De variación Ya darle Un girito Poquito Porque volvemos A lo mismo Porque los clientes Ahora esta Ahora esta No nos deja Si ellos mandan Y como saben 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 Que los traemos Ahora Pero si nos saltamos Un poquito Un poquito Unos dos tres temas Y volvemos a la línea No nos dejan Así es Muchas gracias Por la entrevista Estuvo Estuvo espectacular Duró como Dos horas y media Quien te viera Y tú me dijiste No hombre Pues nomás va a durar Una horita Dos horas y media Y podemos seguir Por más temas Pero pues Nunca acabamos No mandamos un saludo Ahí para toda la gente Que está al pendiente De tu canal De La Bravata La Bravata A toda la raza Ramonera Toda la raza Que le gusta La música De Relámpagos Y los que andan Jalando ahorita A Relámpagos Ángel Ahí a Gustavo Acá la raza Brava A todos Para todos Sale el sol Como luego Dicen unos La música esta No nos la acabamos También Relámpagos Fidencio ya Con los rayos del norte Es que Es que Fidencio Trae su línea Pero pues Que le siga Por su línea Es que Consiguió La voz gemela De Conelio Ahí le da No, no, no Es que Bueno Él sabe Son los grandes Son los grandes Están codiados Y lo que le acomoden O posee Pues El cliente Que le hable Pues tráeme Tráeme a Rayos del sol O tráeme a Satellite Así es Es la idea De él No, no Está bien No, no No Y Pues son los Son los patrones De nosotros Son los que nos ponen Órale Ahí está la música Así es Yo a mi parte Agradezco bastante Este Tener Este Es Esa Esa música De ellos Porque He convivido con ellos Sí Pero Hasta ahí nomás Nomás Sí Y Pues no Muchas gracias Por Por este detalle De haberte fijado en mí No, no, no De invitadísimo Tenían la mira Nomás faltaba El contacto Ándale Ya se armó Órale No Te veo para los recuerdos De esta entrevista Espero a la gente Les guste Muy extensa Y muy Muy buena Muchas gracias Que mandan un saludo Para mi compadre Ah si te comenté Del video que hicimos Antes de que tú Hicieras unos videos Los videos De De la Que te dije Si puedes ver Este video Desde la terraza Ah Ahí está Está Ángel Está Juancho Está mi compadre Pixi Está este Varias razas Que no me acuerdo Muy bien de ahí Y eso lo hicimos Ahí en la casa De mi compadre En la Plutarco Ahí Vámonos Ahí fue Son de las amistades Que tengo Que gracias a Dios Se ha conservado Dios me ha dado Licencia de tenerlos A la mano Tanto ahí Como los de aquí Como los del otro lado Que son los barragas Mis carnales Un abrazote Y un abrazote También para Ángel Rodríguez El cantante de Ramón Porque también ahí Ah también estuvo Sí Él Hemos trabajado Juntos también Hemos andado ahí De la mano Excelente No no pues muchas gracias Por la entrevista Y gracias por todo No no A ti Y pues aquí estamos Ya saben Cada pendiente Para la próxima Que te tragas el acordeón Y echar aquí Una de los relámpagos Bueno Para la próxima Seguro que sí No 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 Si me hubiera dicho Que la tajera La había traído Falta el mono Que una compañía Falta el mono No y aparte el problema Es que subes esa música Y te la tumban Porque la música Está protegida Ah ok Entonces Bueno Él perdió unas polquitas Algo que sea más Más leve Ok Está bueno Muchas gracias Ahí quedó la entrevista Andréle Un saludote para todos Que estén bien Y donde quiera que estén Un abrazote Para toda la gente Que nos está viendo En este momento Y gracias por todo Ahí quedó Gracias por ver la entrevista Bye Shoutlico Y Jess Y Chau Asada This You Others de Y Y Yo